6 de la tarde, 6 de la tarde con 14 minutos en Europa, 12 del mediodía con 14 minutos en nuestra patria, el Perú. Quiero empezar esta jornada de trabajo juntamente con peruanos valientes, dignos, como el día de hoy nos ha demostrado el presidente de la república y quiero empezar con un viva el Perú, carajo, es momento de decirle no a los golpistas y los peruanos se publica Pedro Castillo Terrones, muchas voces, muchas voces, se dice a este momento el día de hoy, 7 de diciembre, 7 de diciembre del 2022, el gobierno dirigido por Pedro Castillo, quien estuvo totalmente arrinconado por un congreso golpista, obligado, creo yo, a instaurar un gobierno de excepción y de acuerdo a lo que el mensaje que hemos escuchado por el presidente de la república, a reorganizar el ministerio público, el tribunal constitucional, el poder judicial. Voces dicen que es un golpe de estado, bueno, ahora estamos con personas para, peruanos valientes, para justamente analizar este escenario que afronta nuestra patria. Bienvenido, Hilario Rosales Sánchez, ex mayor de la PNP que estos días ha estado sentando posición frente a lo que sucedía. De igual manera, a Diana, a Diana Masaca, desde, desde donde se comunica Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes, desde Puno, en Perú. Puno, en Perú, una abogada, también analista política, docente universitaria, acá necesitamos voces valientes para analizar. Yo quiero dar la bienvenida a Gabriel Eduardo, que se comunica desde la región centro en Perú. Estamos nosotros desde Milano, Italia, en directo para los peruanos peruanos en el exterior. Iniciar con el análisis de este momento histórico, dándole pase a otra dama, a Diana. Gracias, Diana, por estar presente. Adelante. ¿Qué opinión te merece el mensaje del presidente de la república? Bueno, en primer lugar, saludar a todos nuestros hermanos peruanos y peruanas a lo largo del mundo entero, en especial a los que están en Europa, en Italia, y nosotros acá, desde nuestra tierra, ¿no? Desde nuestros, nuestro terruño, estamos sorprendidos en primer lugar con la noticia, creo que ha sido muy inesperado este, esta decisión de el presidente de la república, si bien es cierto, estamos, hemos llegado a un punto que ya pareciera que no había un, una forma de resolver, ¿no? Este enfrentamiento, esta confrontación, y que ha dejado de lado a las necesidades de la población. Por ejemplo, acá en Puno, tenemos un fuerte problema con la sequía, tenemos fuerte problemas con la inseguridad, y en realidad, enumerarlo sería mucho de repente. Entonces, sorprendidos con la, con la decisión, sorprendidos con, con, cómo se está en este momento, eh, tomando las riendas del, 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 del país, de, recién escuché yo, este, saliendo de, de clases, el mensaje del presidente, y viendo, ¿no? Que acá hay algunos que están a favor, hay, obviamente, la tenemos en contra, pero lo importante es que, eh, creo que es un punto de partida para empezar a solucionar los problemas del fondo, porque el presidente ha anunciado una, algo así como una reestructuración, ¿no? De los poderes, del, del ministerio público, del poder judicial, etcétera, y creo que es muy necesario. Eh, escucharemos a los demás, y compartiremos un poquito también, eh, con el análisis. Gracias, Manuel. Perfecto, Diana, perfecto, desde Europa, te agradecemos, de igual manera, permítanme darle la bienvenida al ex mayor de la PNP, Hilario González Sánchez, un hombre comprometido con el Perú, un hombre que ha estado sentando posición el día de anoche, justamente analizamos este tema, se veía venir, se veía venir este congreso miserable, golpista, de alguna manera, a que el presidente de la república tome esta decisión, ¿qué tienes que opinar? Aquí es Manuela. Eduardo, paga tu audio, por favor, vamos a darle pase al mayor Hilario Rosales. Ok, gracias. Adelante, Hilario. Buenos días, Manuela, buenos días compatriotas, y como tú lo decías, viva el Perú. Espero que este paso que ha dado Pedro Castillo Terrones, nuestro presidente constitucional de la república, sea el inicio de la gran transformación que el Perú necesita, porque alguien tenía que sacrificarse para que el Perú salga adelante. No podíamos continuar con ese congreso que he tenido, porque es una lucha de un poder contra los intereses de los demás. Son intereses económicos, no es política, no es ideología, intereses económicos. Ahora, Pedro Castillo ha tomado la decisión de cerrar el congreso, y eso, a pesar de ser una gran decisión, es solamente el punto inicial, que aquí en adelante tiene que hilar fino, porque ya no tiene la obligación de estar pegado a Perú libre, hacia Madrid Serrón, y ya no tiene la obligación de pegarse a Acuña, y ya no tiene obligación de pegarse a ningún partido político, porque ahora va a gobernar él, y tiene para escoger a los mejores líderes que tengan la capacidad, y que tengan como visión un Perú mejor. Felicito la decisión, estoy completamente de acuerdo, y de verdad que ahora sí puedo decir que tenemos un presidente que se sabe pasar. Ok, yo creo que de alguna manera los que hemos estado en esta línea de decir e identificar claramente, claramente a este congreso mafioso, golpista, instaurado como por azares de la vida, y que arrinconó al Perú, no solamente al presidente de la república, arrinconado al Perú, ha puesto su agenda golpista, pero el día de hoy le salió el tiro por la culata, y una actitud valiente, valiente, señores, hay que decirlo, Pedro Castillo le ha puesto los puntos sobre las cíes, y ha decidido cerrar el congreso, y instaurar un gobierno de excepción, desde la región centro, desde la cuna de Perú libre, que tenían que decirnos, Eduardo Romero, adelante, bienvenido a Todo Cambia, que se esté emitiendo una edición extraordinaria, con varios, varios analistas, desde diversos puntos del país, desde Milano, Italia, bienvenido a Todo Cambia, Eduardo. Así es, este, así es, este, Manuela, muy buenas tardes para ti, para todos los compatriotas que están en sintonía, a todos tus seguidores que están en sintonía de tu programa Todo Cambia Noticias, te saluda Gabriel Eduardo, desde la ciudad incontrastable de Huancayo, siendo las doce con veintiún minutos del día de hoy, miércoles siete de diciembre del año dos mil veintidós, una fecha que es histórica y que recordaremos por mucho tiempo en nuestro país. Concuerdo mucho con las palabras del general, con los puntos de que ha esgrimido el general en su participación antes que la mía, que efectivamente por fin se le puede reconocer por solo este acto al profesor Pedro Castillo Terrones como presidente de la república de nuestro país, elegido en un autoacto constitucional, democrático, libertario del pueblo peruano, soberanamente haberlo puesto donde se le puso. ¿Por qué digo esto? Porque durante estos dieciocho meses, donde incluso antes de haber asumido el mando presidencial de nuestro país, ha sido pasible, ha sido víctima del acoso político, por diferentes artilugios, por diferentes operativos, el presidente de la república para tumbárselo con muchos fines y con muchas actitudes que desgrinaban, denostaban de su figura presidencial, atentando contra la democracia. ¿Qué toca al pueblo peruano? También, también elogio y felicito la actitud tomada por el presidente Pedro Castillo Terrones, de hacer respetar no solo una constitución, ojo entre comillas, no está acorde con los principios, porque hemos vivido durante estos últimos treinta años, durante estos últimos doscientos años, una pseudo democracia que favorecía a los grupos de interés elitistas, militares, religiosos, políticos, empresariales, que desbarataron hasta sin, hasta sin el menor escrúpulo nuestro país, destruyendo algo que es importantísimo, y hay que tenerlo en cuenta, la la fibra moral de nuestro país, que toca ahora el pueblo peruano que pedía a gritos por más de ochenta y cinco por ciento de la población, cerrar este congreso, representado donde estaban incluso delincuentes prontuariados con procesos judiciales, en vistas ya de sanción judicial, ¿no? Por tribunales judiciales, que no son tribunales, que no son un aparato judicial que administra la justicia en nuestro país, y son ellos los que han ahora han puesto el grito al cielo, y cualquiera heridas pretenden ser los abanderados de la democracia, de las libertades de nuestro país, que nunca, que nunca han contribuido y han trabajado por una verdadera democracia, más por el contrario, pusieron a nuestro país de rodillas, cual mendigante cuando tenemos ingentes recursos naturales como para hacer potencia en muchos terrenos de nuestra vida diaria, Manuelita. Muchísimas gracias, Eduardo, no corten, vamos a estar en una edición, si ustedes tienen alguna persona, estamos en este momento con Eduardo, hemos estado director, parte del equipo de trabajo de palabra de la contrapalabra, también espacio que desde donde se analiza la situación económica, política en nuestra patria. Yo quiero darle paso, sí, vamos a ir poco a poco a José Pacheco Ramos, del grupo por el socialismo, bienvenido José, a todo cambio, en una edición extraordinaria desde Milano, Europa, el Perú y el mundo. Señores, yo sí estoy gozosa de emoción, yo sí, y creo que miles y miles de peruanos decimos con fuerza viva el Perú, carajo, te la hiciste Pedro Castillo, y ahora a convocar a un nuevo proceso de elecciones con peruanos dignos, conscientes, valientes, que saquen adelante a nuestra patria. ¿Cómo toma la decisión de Pedro Castillo, José Pacheco Ramos? Hola Manuela, hola compatriotas. Bueno, es un momento muy importante y muy positivo para todos nosotros, porque el cierre de ese congreso era algo que clamaba al cielo ya, por decirlo así, puesto que era una actitud directiva, institucionalizada, que se desenvolvía a vista y paciencia de todos los peruanos, sin que aparentemente tuviésemos ninguna posibilidad de intervenir. Yo creo que Pedro Castillo ha tomado una medida acertada ahora, y creo yo que es el momento en el cual tenemos todos que volver a reclamar las cosas que hemos estado pidiendo desde hace tiempo, que son la Asamblea Constituyente, por ejemplo, además de las cincuenta mil medidas que estamos pidiendo desde hace más de un año ya, para que sea beneficiado el pueblo peruano. Yo creo también que ahora mismo deberíamos reafirmarnos todos nosotros en la necesidad de coordinar esfuerzos. Los peruanos que estamos fuera, los peruanos que están en Perú, tenemos que coordinar esfuerzos, hablar entre nosotros, dejarnos ya de caudillismos, dejarnos de egoísmos, de iniciales, y ponernos a trabajar juntos para que nuestro país salga de esta, de este caos, quizás con la ayuda, quizás con la compañía de Pedro Castillo, aunque también sin él, pero tenemos que salir adelante. Gracias, Manuela, por ahora. Juan, por favor, dinos desde dónde te has comunicado. Yo estoy comunicándome desde Mallorca, en España, pero nuestro grupo es internacional, o sea, nuestros miembros están en otros países de Europa y también en el Perú. Sí, a medida, a medida que transcurrimos con el programa Cambia Noticias, que se emite desde la ciudad de Milano, Italia, para el mundo, peruanos, que hemos hecho patria fuera de nuestra patria, y que el día de hoy, seguro estoy, que es un día histórico, histórico, señores, se bajó bien los pantalones, Pedro Castillo, y los mandó por un tubo a estos golpistas miserables, que han estado no solamente retando a más de treinta millones de peruanos. Este, Diana Pazaca, yo emocionada, yo este rato estaría en Perú seguramente con mi bandera gritando y diciendo, viva el Perú, como lo hacemos desde estas trincheras de todo cambia, a través de un micrófono, de una computadora, y de personas tan dignas y valientes como ustedes. Diana, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo ves? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué reacciones estamos en el Perú? Sí, nuevamente saludar a todos, saludar a los que se están conectando. Sí, no, ahorita, mire, estamos, yo estoy en la oficina con colegas y entran y se están enterando de la noticia porque estamos en la labor de la universidad y están algunos expresando su felicidad, algunos un poco desconcertados porque también hay que ver que tenemos que pensar en una agenda, ¿no? Sí es un importante paso, definitivamente, porque estábamos cansados de ver cómo se habían atropellado las instituciones del Estado, ¿no? Si había roto ese equilibrio de poderes, este, y de cómo a la propia población a nosotros nos habían quitado hasta la posibilidad quizás de poder plantear estas reformas profundas que queremos. No podemos seguir haciendo parches pequeños, ¿no? Parches en el que, bueno, hay que cambiar estito, estito mover y de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus intereses. Lo que está, y es una aspiración válida del del pueblo peruano, creo que de un buen porcentaje, es que podamos reformular nuestra patria. Yo por ahí escuché incluso un concepto de refundar la patria, ¿no? Y y pero no hacerlo este de forma que que queden unas cuantas personas, sino hacerlo con la participación de la población, de de todos esos sectores que por mucho tiempo no han sido escuchados, no hemos sido tomados en cuenta, y que en este tiempo se ha empujado, pues, a este, se ha llegado a este precipicio, y que de verdad, en buena hora, este, se ha tomado una decisión de esta naturaleza, ¿no? Que no lo esperábamos definitivamente. Y queremos que haya una agenda, porque ya están todos nuestros grupos también funcionando, nos están enviando mensajes, todos este muy celebrando y en muchos casos la noticia. Creemos que es importante plantear ya un refundar la patria a través de consultarle a la población, de crear de repente esta figura que no está regulada en nuestro país, que es la asamblea constituyente, donde podamos tener todas nuestras voces y empezar a consensuar cómo queremos construir nuestro país, ¿no? Es es de verdad, este, mucha la agenda que tenemos, no va a ser de la noche a la mañana, yo creo que la población también tiene que entender eso, este, el resultado, los cambios no se van a dar como por arte de magia, ¿no? Y de que mañana todos nuestros problemas están resueltos, no, va a partir mucho también de cómo nosotros como peruanos empecemos a, este, participar, a interesarnos por el tema político, porque si bien es cierto, hemos tenido este problema de, de la elección de este congreso, porque hay una corresponsabilidad entre los electores y los que nos representan, y hay un fuerte problema que lo debemos también reconocer en nuestra población, de que no tenemos cultura política, y eso hace, pues, que elijamos este modo, mal, de repente, cada, en cada elección, y al final nos arrepintamos, ¿no? Digamos, que cambien las reglas, que cierren el congreso, no podemos volver a repetir esa misma historia, entonces, planteemos una agenda en la que trabajemos, este, a favor de todas las poblaciones que tengan voces, que todos los peruanos y peruanas sean escuchadas en esta oportunidad, para empezar a reescribir, a reescribir incluso nuevas páginas de nuestra historia, ¿no? Creo que con eso, Diana, nos quedamos, pero no estamos culminando, estamos empezando, empieza una nueva etapa para para el Perú, Diana es abogada, es docente universitaria, conferencista internacional, y por eso está analizando la coyuntura, juntamente con personalidades de nuestra patria, igual que Eduardo, que conduce un programa muy interesante en la región centro, palabra contra palabra, igual que José Juan Pacheco Ramos, del grupo por el socialismo, a Hilario, mis respetos, mi cariño y consideración, porque es un hombre con mucho coraje, que ha denunciado a esta jueza Benavides, a la hermanísima de la fiscal Patricia Benavides, y por eso te quería decir, ¿cómo tomas cuando el presidente de la república toma esta decisión y dice, se instaura un gobierno de excepción y se reorganizará el ministerio público, el tribunal constitucional de los golpistas miserables del congreso y el ministerio público? ¿Cómo tomas ese mensaje, Hilario? Mira, yo lo tomo con mucho agrado. Es verdad, yo esperaba esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos denunciado una organización criminal muy grande, que es la que maneja los intereses del narcotráfico internacional. ¿Qué ha hecho la junta de justicia? Nada. ¿Qué ha hecho el congreso? Nada. Esa señora jueza está todavía trabajando, o sea, está con impedimento de salir del país, y sigue administrando justicia, no me da nación. La otra denunciada, a Paz Apanuera, está en Chimbote postulando para la presidenta del Poder Judicial de Chimbote, de Ancash. Es decir, con ellos no pasa nada. Son dueños de la justicia. El señor presidente del congreso, vinculado abiertamente, vinculado al cártel de Tijuana. Yo fui el investigador a él. Pero mi expediente, lo que yo hice desapareció y cambiaron el expediente, el señor está libre. Es el presidente del congreso. ¿Quién cogió esta denuncia? Nadie. Porque no les interesa. Los medios de prensa, acaso se preocupan, solamente ustedes, los medios alternativos. Hay que difundir esto. Ahora es cuando Castillo tiene la responsabilidad de hacer que se haga justicia, porque con eso, una democracia sin Se ha apagado tu micro, este, Hilario. Tenemos todos que apoyar, no solamente por eso. Hay que generar empresa. Hay que generar empleo. Tenemos que ver el tema pesquero. Hay que ver el tema de agricultura. Hay tantas cosas que conversar con él, pero ya libre de ataduras. Adiós congreso. Porque el congreso, desgraciadamente, también son nuestros hermanos, pero ellos no pelean ideologías, se alinean con los intereses. Y tenemos una prensa miserable, una prensa que es brazo de, brazo, brazo publicístico, brazo de publicidad, brazo mediático de la organización criminal, que nos friega la vida. Tú tienes que han hecho una relación de los congresistas que están a favor de la vacancia y los que no están para insultarlo a los que no están a favor de la vacancia. Es decir, Willax decide qué es lo que tiene que hacer el congreso si no lo insultan. Si el señor presidente del congreso, a quien yo denuncié, no es tanto de mi devoción, pero él dijo siete días para iniciar la audiencia, lo comenzaron a insultar de cobarde y de todo porque no hizo inmediato. Es decir, quieren sacar el reato. Han salido sintomáticamente para que veas que es un mal manejo. Ayer yo hice un comentario y debo hacer un mea culpa. Porque yo siempre me manifiesto contra la corrupción. Venga de donde venga. Pero no mencioné ayer la orquesta que habían puesto a funcionar. Esa orquesta para tumbar a Pedro Castillo. Salió Beder Camacho, salió el señor este el de la Dini, salió el otro señor el secretario que últimamente es a la Irma Rufo, todo el mundo a introducir en la cabeza de la gente de que Pedro Castillo es un corrupto, pero ninguno ninguno dice que a Pedro Castillo le dio plata. Y ninguno de ellos ha sido embargado en sus propiedades porque son delitos contra el Estado y hay que embargarlo para asegurar el pago de la reparación civil. Ninguno. Así es, así es Hilario. Hay toda una agenda, hay toda una agenda que se debe, como lo ha dicho Diana Pazaca, que se debe de poner justamente en beneficio del Perú, ¿no? Temas que habían sido postergados, se notaba en nuestra patria, una aguda, no solamente confrontación, se había roto el equilibrio de poderes y lo ha dicho el presidente de la república, este Juan, este José Pacheco, antes de que te retires, se están sumando también otros compatriotas de diversos lugares, va a ingresar Mauro Valderrama desde Berlín, Alemania, los peruanos en el exterior, tenemos que estar presentes en este momento. Dios saludo, se va a sumar Argentina, Brasil de igual manera, en esta transmisión. ¿Cómo tomas el llamado a la sociedad civil y cuál debe ser el rol de los peruanos en el exterior? José Pacheco, antes de que te puedas retirar, sabemos de que vamos a estar contactados y todo cambia, se pone a disposición en este nuevo momento para el Perú y para los PEC, se pone a disposición para todo tipo de coordinaciones. ¿Cómo tomas el papel de los PEC en este momento? Prende tu micro, por favor. Prende tu micro, José. Sí, perdón que me tenga que retirar, pero bueno, es una cosa que nos cae de sorpresa lo decir del Congreso. En principio, la posición nuestra con respecto a los PEC es la de que tenemos que participar en la trinchera que tenemos más a la mano mientras estemos fuera del país. ¿Y cuál es esa? Es la batalla en las redes, en los medios, la batalla pública. Tenemos que dar la cara y tenemos que ir acompañando el proceso de nuestro país. Y es ahí donde digo yo que por lo menos los PECs que estamos fuera, que existimos no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, en Japón también, deberíamos tomar esta situación ahora como una posibilidad para coordinar acciones. Quiero decir yo, establecer una agenda mínima de actividades que podamos hacer nosotros en el extranjero y que la suscribamos todos. Nosotros desde el grupo por el socialismo pensamos de esta manera elaborar ahora algunas medidas mínimas que deberíamos ser discutidas con los PECs y si es ideal sería que podamos todos participar unidos en la consecución de dos o tres cosas mínimas que son importantes, como por ejemplo lo que ya dijo Diana, la asamblea constituyente, esta lucha por una nueva constitución, además de todos los reclamos permanentes que hacemos en cuanto a los aspectos básicos de la de nuestro pueblo, alimentación, educación, salud, todo esto tenemos que continuar haciéndolo nosotros para que el posible futuro gobierno, que no sé, no sabemos ahora cuál será, este para que el pueblo no se queda callado y sepamos nosotros que quizás nuestros compañeros en el Perú no pueden siempre manifestarse. Nosotros aquí sí podemos y eso es una obligación para todo peruano. Gracias, discúlmeme. Gracias, José. Gracias, José. Vamos a estar coordinando en estos días, esto recién empieza y nos tiene, esto tiene que ser un trabajo muy ardo, muy coordinado y esto tiene que recibir el apoyo, el Perú tiene que recibir el apoyo de la comunidad internacional y de los peruanos en el exterior, definitivamente. Entonces, a ponernos a trabajar, estaremos haciendo las coordinaciones internas. Acá nada es escondido, señores, aquí siempre se dijo en todo cambia, cierre de ese congreso mafioso, se ha logrado, ahora toca que los peruanos se pongan a trabajar en elaborar esa agenda, en pedirlo más inmediato, es trabajar en una nueva constitución. Mauro Valderrama, adelante, desde Alemania, compañero Mauro. Buenos días, buenas tardes, ¿me escucha? Mauro, sí, prende tu, prende tu. Bueno, no me veo en la pantalla, yo estoy ahorita, bueno. Prende la cámara, Mauro. Perdón. Prende la cámara. Momento, pues, espérate. Perfecto, vamos a darle el tiempo. Si alguien me puede decir, tú que estás, Silario, en Lima, como la, por ejemplo, recordamos el anterior cierre del congreso, que era obviamente un golpe militar y que sacaron los tanques, nada de eso se está viendo en el Perú, ¿sabes algo? ¿Algo nos pueden reportar? No, no se está viendo ese tipo de golpe, ha renunciado el presidente del comando conjunto, ha renunciado el presidente de la del 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 ejército, el comandante general del ejército, o sea, se están están renunciando para no asumir su enfrentamiento porque en las fuerzas de la mano se quieren comprometer, no se quieren comprometer en un problema que es netamente social, porque el pueblo está cansado, ellos no van a ir a matar gente. Esto es un golpe prácticamente de los de la población contra estos señores miserables que estos últimos tiempos han arreciado con una serie de denuncias con el apoyo de la prensa mediática que mañana tarde no hay achancado. Hoy tenemos la oportunidad de administrar justicia real, exigir que los jueces corruptos salgan, tenemos la oportunidad que la Junta Nacional de Justicia, donde está una cuello blanco, y que no le entra a la cárcel. Hoy tenemos la oportunidad que se vaya a la cárcel, esa jueza corrupta cobrada de narcotraficantes, junto con su hermana, que se vayan presos. Hoy tenemos la oportunidad de crear un nuevo estado, un nuevo estado, basado en leyes para ellos, en leyes para todos por igual. Así es, así es. Este, Eduardo, Eduardo, desde la incontrastable, la cuna de Perú libre, ¿cómo ha reaccionado la población? ¿Hay banques, el ejército, está en las calles, o es la población que está en una fiesta democrática? Sí, sí, Manuela, por cierto que este, este, esta decisión trascendental, histórica del presidente Pedro Castillo, ha causado revuelo en las, en la población, y por cierto, ante esta situación, hay diferentes actitudes, pero se nota cierta alegría de la población frente a esta decisión. Hay que hacer una cierta recapitulación, descripción de lo que vivíamos en nuestro país, hasta antes de esta trascendental decisión. Mira tú, ¿quién se había convertido en óbice, en obstáculo, para que transcurra la vida democrática, tranquila, de nuestro país, en esta realidad? Efectivamente, el Congreso, este Congreso opositor, vacador, fascista de nuestro, de nuestro país, el Ministerio Público, a través de la presidenta de de esta fiscal de la nación, fiscal suprema, Patricia Benavides, el mismo poder judicial, que hace pocos días había dado la autorización a Keiko Fujimori para que se desplace en pleno proceso moral, pues, en contra de ella, de su juicio, para que se vaya a España, a Inglaterra, a hacer unas conferencias de presa, lo cual no se ha realizado. Jaime, apaga tu micro, por favor, Jaime de Argentina, apaga tu micro, por favor, ahorita te damos paz, está en la intervención desde la región centro, Eduardo. La misma, la misma iglesia, con sus principales autoridades eclesiásticas, en un intento por efectivamente abonar, atizar a esta crisis que se vivía en nuestro país. Muchos sectores de la fuerza armada que también apoyaban a estas fuerzas vacadoras antidemocráticas de nuestro país, la empresa privada, los medios de comunicación que fueron las cajas de resonancia de estos discursos de incendiarios antidemocráticos de nuestro país. Frente a esa realidad, efectivamente, ya cansado de tanto hostigamiento, Pedro Castillo le puso un freno. Y ciertamente, hay quienes ahora se llaman democráticos y están renunciando a sus cargos por no verse comprometidos con esta decisión trascendental. Bueno, pues, la historia sabrá juzgarlo, porque frente a esos poderes, como el poder judicial, ministerio público, congreso de la república antidemocrático, cuál es y quién es el verdadero depositario del poder en nuestro país. ¿Acaso no es el pueblo peruano? ¿Y acaso el pueblo peruano no pedía que se cierre este congreso, no? De espaldas ante la realidad de nuestro país, que este mismo mes de diciembre iban a recibir más de treinta y cuatro mil soles de de monumentos cuando hay en nuestro país que hay personas que viven por con menos de un dólar al día. ¿Acaso ellos pensaban en esto? Entonces, era una cajetada a la pobreza, Eduardo. Eduardo, sí. Es momento de tomar posición frente a estas fuerzas antidemocráticas y que estaban socavando el estado de derecho en nuestro país a cada momento, porque se metía a Eduardo, disculpame que te corte. El ladrón de celulares se metía a preso. Adelante, Manuel. Disculpame que te corte, Eduardo. Este, Diana, dame un par de minutos, por favor, no te vayas. Quiero que reciban el saludo este de Mauro Valderrama, un peruano también comprometido con cosas justas, un peruano que desde sus trincheras de lucha en en Alemania, en Madrid, han estado trabajando colo a colo para decir desde los peruanos en el exterior, cerremos este congreso nefasto y se ha cerrado. Mauro Valderrama, ¿cómo tomas esta decisión voliente, corajuda de Pedro Castillo? Compañera Manuela, ¿me escuchas? Adelante, compa. Adelante. Bueno, bueno, para nosotros, este, ahorita el la CGTP, el partido, y está llamando corazón ardiente, cabeza fría. El enemigo es el sector del fascismo al que hay que aislar. Lo que importa ahorita es movilizar y apoyar al pueblo organizado. Ahorita la CGTP, las federaciones, están llamando en donde tienen sus estamentos conocidos, en donde podemos decir, la clase trabajadora se pone al frente. no necesitamos grandes figuras, el liderazgo es colectivo. A nivel de Europa, estamos dando la dirección de que unidad y lucha, serenidad, y salir a orientar a la gente, haya un ambiente de fiesta, sí, pero no vayamos a pedir que se haga todo. Es la hora del trabajo colectivo. Eso es la historia, la tarea ahorita. Ese debe ser el valor del castillo en el sentido, hay un aparente vacío. No. En un país como nuestro, heredero de una cultura milenaria, es el momento de llamar esa mentalidad colectiva, en donde nace la fuerza del pueblo, y en donde ahorita tenemos que reconocer que los gremios que son, han aguantado todo el investimiento, asesinatos por angas y por mangas. Esos, a ellos tiene que, tenemos que respaldar, que están ahorita en la calle, a su dirigente que son corajudos, ellos se van a fajar. No tengamos miedo de las colombinas que se van cuando, cuando se va el aire. No, eso va a ser así. Sí, nosotros, los hijos del pueblo, los proletarios que hemos tenido que salir en todas las partes del mundo, tenemos que hacer claros. Es la hora que el colectivo tome la dirección del proceso, en forma colectiva, agrupada, cerrar filas, en unidad profunda. Gracias, Manuela, porque estás haciendo de un mensaje de unidad, hermano, de Alemania. Corazón ardiente, cabeza fría, y coordinando y apoyar a los gremios y el trabajo colectivo, y no caer en la provocación. Tomar actitud de autodefensa. Seguir las instrucciones, las instrucciones de las clases obreras y saber bien lo que hay que hacer. Bien, a las provocaciones. Nosotros tenemos derechos de defendernos, pero organizadamente. No caer en la provocación. Vive el Perú. Así es. Vive el Perú, Mauro. Gracias, gracias. Son mensajes alentadores. Y Diana, ¿sabes por qué? En este momento tú has estado enlazada con España, estás con Italia, Alemania, Brasil y Argentina se suman en estos momentos, los peruanos en el exterior. Somos más de cuatro millones peruanos en el exterior que estamos involucrados en decisiones políticas. Dos congresistas eran dos miserables congresistas. Siempre lo dijimos, nunca le dimos espacio en todo cambio, porque no merecían. Dos que tenían las curules a nombre de los pecs, pero que se arrodillaban ante el rey de España. ¿Cómo tomas este mensaje de los peruanos en el exterior? En un momento en el que el presidente llama a la sociedad civil, a la comunidad, para que sean justamente su fortaleza. ¿Y cómo tomas este mensaje de los peruanos en el exterior en un día histórico? Y en el que, como bien dice Mauro Valderrama, unidad de la clase trabajadora, corazón caliente, cabeza fría, no caigamos en la provocación. Adelante, Diana. Muchas gracias. Hola, ¿me pueden escuchar? Adelante, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Mi conexión creo que está un poco inestable. Hola, Mauro, Mauro, cierra tu micrófono, por favor, Jaime, también. Pedro Castillo, tenemos información, según las fuentes de RPP, que están filtrando, por favor. Brasil, Brasil, estamos ahí. Diana, por favor, te pido tu mensaje para los peruanos en el exterior. Hoy día, hoy día es un día en el que los PECS estamos presentes en esta lucha. Adelante. Sí, nuevamente, muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias a cada uno de los hermanos que se han conectado, que se siguen conectando. De verdad, me da mucho gusto escuchar a los hermanos desde Alemania, desde Brasil, desde Argentina, desde todos los países que se están conectando, porque a veces de repente nosotros tenemos la sensación de que hacia afuera no importa lo que estemos viviendo, ¿no? Y como podemos ver, como podemos sentir, no es así. Todo lo que está pasando en nuestro país nos duele a cada uno de los peruanos. Hemos estado viviendo muy preocupados por la forma en cómo se estaban llevando las decisiones políticas en nuestro país. Hemos estado muy preocupados y dolidos incluso porque no se atendía, no se podía atender las principales necesidades de la población. Hemos estado viendo preocupados con cómo desde el Congreso hacían de las suyas, incluso cometiendo hasta muchos abusos porque solo la voz de ellos era la válida, pero no nuestra voz, no de repente la voz desde abajo, no la voz de los rincones más alejados. Y creo que este, como ya lo han dicho muchos de los que están en el panel, como ya lo dijiste tú también, Manuela, es un día tan histórico, tan importante, se está escribiendo páginas nuevas, pero esperemos que esas nuevas páginas sean de un futuro de verdad con esperanza prometedor para todos nosotros, no solo los que estamos aquí en el Perú, sino los que están en diferentes partes del mundo y que de repente han salido buscando oportunidades para sus familias. Nosotros hacemos todo lo posible por nuestros seres queridos, por los que tenemos aquí, por los que tenemos que trabajar, luchar y seguir adelante. ¿Qué futuro les vamos a dejar a ellos si no tomamos las riendas de nuestro país? Todos en conjunto, creo que las palabras de Mauro respecto a lo colectivo es sumamente valioso, no podemos hacer prevalecer intereses individuales, es que todos tenemos diferentes formas de pensar, por eso es que cuando hablamos de un Congreso tiene que aprender a consensuar en base a argumentos sólidos, no simplemente votos como se ha venido haciendo. Entonces, vuelvo al tema de que hay una agenda grande por construir, creo que podemos ver el futuro con un poco de esperanza, ojalá, va a depender también de cómo el señor Castillo tome las decisiones. Esta es una decisión muy importante que le estaba, es verdad, le estaba exigiendo nuestra población, estábamos diciendo que se cierre el Congreso, que se cierre el Congreso, eran voces muy altas al respecto y es bueno escuchar a la calle, es bueno escuchar a la población. En esa medida nos toca a nosotros empezar a construir, empezar a escribir y empezar a ser parte de esta historia. Así es Diana, yo te agradezco desde Milano, Italia. Este espacio todo cambia, está a disposición de los peruanos en el exterior, pero también de los peruanos que están en nuestra patria. Te vamos a seguir convocando, si puedes enlazarte unos minutos, una hora, no sé, vamos a estar en un enlace permanente. ¿Por qué? Porque es sui generis el Distrito Electoral 27. Acá estamos 6 de la tarde, en América del Sur estamos en otra hora, en Asia tenemos otra hora, en diversos continentes donde tenemos contactos. Podemos decir que a través de todo cambio estamos enlazados casi con 47 países y eso es un trabajo constante que lo ponemos al servicio de los peruanos. El día de hoy estamos de júbilo. Corazón caliente ha dicho Mauro Valderrama y cabeza fría. Amigo Carlos Santander desde Brasil, tú siempre has estado con un análisis crítico, has estado ahí pendiente, le hemos dado la lucha. ¿Qué tienes que decir? El día de hoy Pedro Castillo ha cerrado esa clave, loaca, como bien lo dicen aquí nuestros seguidores, disculpen la expresión, pero es un momento de emoción y toca, toca llevar la agenda realmente del Perú con mucha, con mucho chino, con mucha fortaleza, con mucha dignidad, con mucha ética, honestidad es lo que pide el Perú. ¿Qué tienes que decir Carlos desde Brasil? Sí, Manuela, muy buenas tardes a todos que nos están oyendo, a todos los programas en el exterior y también a los colegas que están aquí presentes en este panel. Mira, el tema, en circunstancias de esta naturaleza siempre es necesario tener una cierta prudencia, prudencia por cuenta de que, porque muchas veces situaciones de esta naturaleza nos puede llevar a defender la barbarie, de forma inconsciente, y la idea no es esa. Estamos en un estado democrático de derecho, defendemos el orden constitucional, la pluralidad de ideas, la democracia, etcétera, pero en esta situación específicamente de Pedro Castillo es una situación bastante crítica, ¿no?, por cuenta de que Castillo presenta varios elementos, por ejemplo, él demuestra expresivamente que él está aislado, ¿no?, está aislado, ¿no?, porque tomar una decisión de esta naturaleza, él podría haber tranquilamente dejado de que la vacancia continuase corriendo, ¿no?, y llegar a discutirse. Yo no creo, sinceramente, que la oposición hubiese llegado a alcanzar 87 votos. Yo absolutamente no lo creo, no lo creo. Entonces, yo creo que se precipitó políticamente, por más que independientemente uno sea a favor o contra el Congreso, son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? El cálculo político, el afecto que uno puede tener por las instituciones, ¿no?, y el desenlace que puede venir a desarrollarse en el transcurso de los días, ¿no? Entonces, sabemos que las instituciones políticas en el Perú, ellas no promueven ningún tipo de afecto por parte de la población. Así sea este Congreso o el próximo, no habrá mucha diferencia, ¿no? Es más, cuando Castillo dice que va a llamar a nuevas elecciones, el propio Castillo no tiene un partido como para llamar a elecciones y él pueda, por decir, tener algún tipo de margen favorable para que pueda superar, ¿no?, la situación en la cual él, por ejemplo, fue electo, ¿no?, en 2021. Entonces, es un cálculo bastante improvisado, ¿no? Aquí lo que se está buscando es manejar las pasiones, ¿no? La opinión pública, ¿no?, de salir a las calles, a quién tiene más fuerza. Pero yo no creo que eso sea suficiente como para poder pensar al país, ¿no?, en términos de gobernabilidad, ¿no? El país necesita de un proyecto, ¿no?, de un proyecto de gobierno, ¿no?, de políticas públicas. Entonces, en ese zarandear, ¿no?, del correr político, quien se perjudica realmente es la gente más necesitada, ¿no?, del país, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, todo termina colocándose en una situación de traba, ¿no? Una próxima elección no va a garantizar una mejor representación de la gente más pobre, ¿no?, o de los más necesitados, o aquellos que están realmente necesitando, ¿no?, de políticas públicas concretas, ¿no?, para aliviar o mínimamente atenuar, ¿no?, su situación, ¿no?, dramática. Entonces, yo creo que fue una acción precipitada. Yo creo que Castillo podía haber dejado, ¿no?, que corra la moción de vacancia y que sea discutido. O sea, pienso de que, ya pues, caballero, o sea, no tiene mayoría en el Congreso, entonces existe, pues, un dispositivo constitucional que establece que si tú no tienes 87 votos, perdón, menos de algunos votos como para poder resistir a una moción de vacancia, ¿no?, de 87 votos, entonces, bueno, pues eres destituido, ¿no? La vacancia tiene un objetivo político, ¿no?, fundamentalmente tiene un objetivo político, ¿no? Si un presidente no tiene la competencia de construir una alianza, una coalición, ¿no?, mucho mayor de lo que él ha conseguido construir por una cuestión electoral, entonces, bueno, pues la situación natural es de que sea vacado. Ahora, claro, solo que quienes son los vacadores son realmente sujetos desprestigiados, ¿no?, son sujetos que son extremadamente cuestionables, pero aún así, o sea, lo que es importante defender es el proceso, ¿no?, legal, es el debido proceso del orden constitucional, porque si nuevamente, si uno defiende lo inconstitucional, entonces uno está a favor de la barbarie, ¿no? Entonces, y en la barbarie, o sea, siempre se puede justificar la violencia de cualquier naturaleza, y ese es el gran peligro por el cual, o sea, y es necesario de que se tomen posiciones claras y contundentes en defensa, ¿no?, del Estado de Derecho, ¿no? Bien, Carlos, hemos tenido la participación, amigos, que estamos conectados. Si me permiten, Manuela. Un momentito, Eduardo, estamos, ahorita te doy pase, justamente porque es necesario escuchar todas las voces, es necesario. Hemos tenido la participación de Carlos Santander, doctor en Sociología, profesor de una de las universidades más prestigiosas del Brasil, peruano, por sobre todo, y que ha estado constantemente con su análisis, que ha ayudado a los peruanos en el exterior y que con su agudeza, sí, se pone del otro lado, pero justamente este momento necesitamos, necesitamos, necesitamos el análisis de todos para ayudar a construir un proceso. Ya estamos en este momento, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, Pedro Castillo, Eduardo, te paso a ti, ha señalado, se va a respetar el modelo económico, ha dicho, se va a respetar la propiedad privada, ¿cómo combinar estos dos elementos sustanciales con el cierre del Congreso, con este momento histórico en el que va a haber toda una reconfiguración de los poderes de las instituciones en nuestra patria? Adelante, Eduardo. Sí, Manuelita, antes quisiera hacer llegar un saludo a Mauro Valderrama en Alemania y al mismo Carlos Santander, del cual quiero disentir con todo respeto sobre su análisis y percepción de lo que se vive en estos momentos y del análisis que hace sobre nuestro país. Hablaba sobre democracia y Estado de Derecho respecto a la caracterización, por decirlo así, de nuestra sociedad, lo cual dista mucho. Por eso digo, voy a disentir del análisis que hace Carlos Santander con todo respeto. Y es que en nuestro país no se vivía mínimamente un Estado de Derecho. Mínimamente no se vivía una democracia que se precie de tal, porque vivimos en una democracia burguesa, aburguesada, adocenada, enmarcada dentro de los privilegios que ha ido obteniendo todo este aparato estatal, privilegiado, por cierto, con onerosos sueldos, incluidos los más altos niveles de cargos en los diferentes ministerios. Mira, tú nomás, siempre me voy a referir las grandes diferencias entre la clase trabajadora, los trabajadores del campo, los ambulantes que son por millones en nuestro país, frente a los onerosos sueldos que recibe la clase dorada, los sueldos dorados de nuestro Estado peruano. Entonces no vivimos esa tal democracia. No somos partícipes ni beneficiados los millones y millones de peruanos de este supuesto desarrollo y progreso durante estos últimos 30 años que nos trajo esta Constitución. No somos partícipes de las grandes decisiones que debiera de tomar soberana y dignamente el pueblo peruano a través de una democracia participativa, más no representativa republicana, como hemos venido teniendo durante los últimos 200 años, 201 años. Pero sí al pueblo peruano se le convoca cada cierto tiempo para elegir a estos sinvergüenzas, a estos burgueses, a estos empresarios de la política que han llevado a la catástrofe efectivamente el trabajo, la praxis política y tenemos a delincuentes metidos en política. Ahí nomás veamos, nomás hace poquito, cómo se ha probado dentro de la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República un tremendo desfalco, por decir así, con más de 1.400 millones en trabajos populistas, designar cierta cantidad de dinero para las ollas comunes, que es populismo, que es seguir asentando y enseñándole a nuestra población a que estire la mano, con las consecuentes, por ejemplo, indignación y envilecimiento de esta población, destinar dinero para los clubes de madres. Ahí está pues el populismo, ahí cuándo vamos a tener el verdadero desarrollo de nuestro país. ¿Había democracia? Me pregunto yo y pregunto a través tú y a Carlos Santander. ¿Había realmente un Estado de Derecho? No pues. Y son estos sinvergüenzas los que ahora están gritando y propiciando para que efectivamente se polarice más la decisión, se polarice más la crisis política y probablemente con fatales consecuencias, probablemente la pérdida de vidas humanas. Que si este era el momento para que Pedro Castillo cierre el Congreso, hace tiempo ha debido de hacerlo. Más bien que lo ha hecho ahora, por lo que hay que agradecerle a Pedro Castillo. Y este es un momento, este es un momento para que, y le ha dado Pedro Castillo con esta decisión, una suerte de respiro, de espacio para que el pueblo peruano se pare bien y haga respetar, por ejemplo, la decisión y la promesa que en su momento fue y fue dada por Pedro Castillo de trabajar en torno a una asamblea constituyente, pero previo a que se restituya por decreto supremo la Constitución del 79, para no validar y no convalidar todo el estropicio que hicieron estos sinvergüenzas que se beneficiaron del Estado peruano a través de contratos ley, de abusos contra la flexibilización laboral y otros tantos. Por ejemplo, la educación. Es un tema importantísimo que hay que trabajar en una probable nueva asamblea constituyente para un nuevo contrato social manual. Gracias, gracias Eduardo. Vamos a darle pase antes de que luego le demos pase también a Carlos Santander, pero yo quiero hacerle una pregunta a Hilario. Hilario, tú eres un hombre formado en una institución como la Policía Nacional. Tú has, no solamente desde esta institución, has luchado contra organizaciones criminales, sino también las has denunciado. ¿Cómo tomas y qué implicancias tiene el hecho de que en su mensaje Pedro Castillo, al momento de decir que se instauraba un gobierno de excepción, que se reorganizaba el Ministerio Público, el TC, el Poder Judicial, ha pedido que se entregue las armas y que la PNP combata la delincuencia? ¿Cómo tomas esta figura desde tu formación y desde tu experiencia en esta institución? Eso es lo que se necesita para combatir la delincuencia. El ingreso del Código Procesal Penal al Perú ha hecho que nosotros, que la policía retroceda y la delincuencia avance. Desgraciadamente, todos los derechos, cuando son a ultranza, cuando son totalitarios, terminan degenerando a las sociedades. Yo saludo la presencia de Mauro Valderrama, de Gabriel Eduardo Romero, su participación de muy acertadas. La de Carlos Santander, me interesó mucho la participación de Carlos Santander, pero debo yo hacer una pequeña reflexión, aceptando todo lo que él dice, pero una pequeña reflexión. Los paquetes legislativos, o sea, las normatividades de un país, no solamente deben ser legales, sino también deben ser aplicables a la sociedad, deben ser aceptadas por la sociedad. O sea, no solamente la legalidad, sino también que sean legítimas, la legitimidad. Nosotros teníamos una democracia que era una farsa de democracia, estábamos obligados a escoger un presidente de lo poco que nos ponían. Estábamos obligados a obedecer lo que el Congreso decía, aunque no estemos de acuerdo porque no tenemos representantes. Estamos obligados a obedecer a un poder judicial que resulta ser pernicioso con sus decisiones porque daña la vida de los pobres y a los que tienen poder o que tienen plata no los toca. Entonces, ahora sí, yo no puedo decir, señores, respeten ustedes la legislación porque estamos en un Estado de Derecho. En estas circunstancias, que son cruciales, necesitamos recuperar la estabilidad social para fijar las nuevas normas y sobre esas someternos, porque no podemos vivir en un Estado de barbarie. Pero no hemos entrado en un Estado de barbarie. Estamos en un Estado donde vamos a reorganizarnos porque unos pillos manejaban a millones de gente que teníamos que obedecer. Bienvenido y saludo a todos los compañeros. Es más, yo te pido, Manuela, y a los compatriotas que están alternando en este medio, mis disculpas, voy a retirarme porque tengo otros compromisos que atender y estaremos conectándonos nuevamente. Sí, Hilario, muchísimas gracias por la referencia. Yo concuerdo, no sé si me permite, Manuela. Sí, ¿puedo? Yo concuerdo, mira, es que qué sucede, y Gabriel Eduardo, sucede que este hecho tiene varias entradas, varios enfoques. O sea, yo concuerdo plenamente con la perspectiva de Eduardo. Un enfoque sociológico no deja de ser pertinente e importante para pensar en términos de lo que es la democracia. Sí, es extremadamente importante, así como tú muy bien lo colocas, Hilario. La cuestión es que, claro, aquí estamos hablando de un hecho político institucional. Entonces, estoy intentando desvendar dentro de las reglas institucionales algunas implicancias. Pero yo concuerdo plenamente con ustedes. Hay una situación de deslegitimidad, hay una situación de precariedad institucional, hay una situación de déficit político y ético. De eso no tengo dudas. De eso no tengo dudas. Ahora, lo que queda con una pregunta pertinente es, ¿será de que la disolución del Congreso va a significar más democracia? Ese es un gran problema. Yo creo, sinceramente, que no. Ahora, ¿el presidente Pedro Castillo tiene la suficiente fuerza argumentativa como para poder llevar adelante un proceso de cambio social más profundo en el país? Tampoco no lo es. Tampoco lo tiene. Entonces, yo concuerdo, como nuevamente digo, con este enfoque sociológico de la necesidad de que los trabajadores, la gente más humilde, tenga representación y tenga voz. Totalmente de acuerdo. Y que ese sistema tampoco, pero la cuestión está en que toda la política, lamentablemente, se está circunscribiendo en la estratosfera, totalmente distante de la opinión pública y de la gente que sufre. Entonces, ¿cómo es que funciona y se ejerce el poder? Es que se ejerce a partir de las instituciones. Y si estas realmente no van a brindar expectativa ni futuro, no queda otra, sino simplemente visualizar una situación de expectativas o de frustraciones que en el corto plazo se van a dar. O sea, tal vez, sí, yo concuerdo. O sea, en buena hora, o sea, ese Congreso es extremadamente lo peor que se ha visto. Y cada año, o sea, si tuviéramos que crear un ranking de qué Congreso es peor, creo que tendríamos que aumentar la escala, ¿no? Porque cada uno es peor que el otro. Y no hay nada que garantice que el próximo Congreso sea mucho peor todavía, ¿no? Que el que ahora está. Lo que me preocupa, sinceramente, ¿no? Dentro de esta situación es de que dentro de esta jugada que está fuera del orden constitucional, junten a tiros y troyanos, junten a tiros y troyanos que toda la derecha y la centro-derecha, sobre todo a la extrema derecha, se organice en contra del potencial personaje que podía haber llevado adelante, por lo menos un proyecto, ¿no? De cambio popular, de cambio social. Por ejemplo, pensar el tema de la educación, el tema de la reforma agraria. Pero no, no lo hay, lamentablemente. O sea, nos coloca a todo el segmento de izquierda, ¿no? En todas sus diversas, varios matices, nos coloca contra las cuerdas. Entonces, lamentablemente, Pedro Castillo nos coloca a todos contra las cuerdas, ¿no? Entonces, ahora, esto no es una competencia de quién es más radical. O sea, no, que Pedro Castillo va a ser más radical. Pedro Castillo no va a ser radical, no lo es. Él está discutiendo la necesidad de sobrevivir en el poder. Y si él tiene que entregar cualquier ministerio para cualquier sector empresarial, lo va a hacer, ¿no? Entonces, porque la política lo aguanta todo. Entonces, en todas esas expectativas que uno puede creer, ¿no? No, que ahora sí Pedro Castillo va a hacer tal cosa. No lo va a hacer, porque en política se puede justificar todo. No, que no hubo situación favorable, ¿no? Entonces, lo que me preocupa realmente es que todo el segmento de la izquierda se vaya a ir, toda iniciativa de la izquierda en el país se vaya prácticamente al tacho y termine siendo etiquetada, ¿no? Etiquetada como golpista, ¿no? Como incompetente, como que... Es un problema muy serio, ¿no? Exacto. Y claro, y plenamente yo concuerdo con el enfoque que ustedes colocan al tema de la democracia, que es un tema mucho más profundo, sin duda, ¿no? Sí, pero cuando yo inicié la conversación, yo dije que este era el primer paso. Solamente el primer paso, yo saludo. Lo que siga después sí me preocupa y sobre eso hay que trabajar todos. Gracias, Eduardo. Disculpa, Manuela. Sí, Manuela. Mira, solamente yo voy a salir ahorita en el paradero y dejo a mi nieta y me vuelvo a conectar. Ok, un gusto. Disculpa, ahorita tengo que cumplir. Y me vuelvo a conectar. Un abrazo, compañero. Un abrazo, Manuela. Me vuelvo a conectar. En exactamente 20 minutos, más o menos. Chao. Bueno, no se te escucha, Manuela. Decía que estamos en una transmisión en directo el día de hoy, un día histórico, 7 de diciembre. Es el inicio, creo, para, esperemos, lograr cambios, ¿no? Cambios sustanciales. En un momento en el que el Perú estaba atravesando un desequilibrio de poderes, como bien lo dijo el presidente en su mensaje a la nación, un copamiento y una arbitrariedad desde el poder legislativo, un ministerio público totalmente desacreditado, un sistema de justicia que estaba claramente, no solamente parcializado, un sistema que ha colapsado. Eso hay que también señalarlo. Un sistema que no va para más, que implica no solamente hacer cambios, algunos artículos de la Constitución, sino trabajar una nueva Constitución, porque el momento por el que estamos atravesando a nivel mundial, en que la reconfiguración geopolítica, económica es otra, exige nuevos, no solamente mensajes, nuevas reglas de juego, ¿verdad? Entonces, esas reglas de juego hay que trabajarlas, hay que trabajarlas con el concurso de todos los actores políticos en nuestra patria. ¿Qué tienes que decir al respecto, Eduardo? Sí, y también me felicito y le hago llegar un fuerte abrazo a Carlos Santander en Brasil, con el cual concuerdo también la participación, su segunda participación. Y esta decisión sí tiene que ver y tiene mucho mayor trasfondo, no solo democrático. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cuál es el posicionamiento de Pedro Castillo Terrones en el espectro político en general? Porque no es así nomás que vaya a plantear y a tomar esta decisión. Por supuesto que para hacer lo que ha hecho hoy día ha tenido que tener consultas y el apoyo de cierto sector, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de nuestro país. No así nomás se va a aventurar a hacer lo que hace. Bueno, conocemos las incoherencias, la precariedad en la cual se maneja a Pedro Castillo con ningún sustento político, ideológico, con ningún sustento ahora en ese ya fenecido Congreso de la República, pero que sí va a necesitar de ciertos operadores políticos, de ciertas figuras políticas, para emprender un nuevo gobierno de transición. Voy a decirlo así, un nuevo gobierno de transición que le va a dar respiro y posicionamiento al pueblo peruano, a las nuevas figuras de los diferentes sectores sociales y políticos de nuestro país, para que efectivamente se concrete y se realice un trabajo que va a iniciarse en nuestro país, por ejemplo, en una reforma a fondo del sistema político partidario de nuestro país. No porque este Congreso de la República siga legislando en función a sus intereses y a cual nosotros tendríamos que estar acatando como invitados de piedra. ¿No? Había muchos, hay muchos otros temas tan importantísimos como, por ejemplo, el capítulo económico de nuestro país, el capítulo referido al tema del trabajo en nuestro país, el capítulo referido a la cuestión de la estructura productiva de nuestro país. Ahí tenemos que empezar a poner las pilas, a poner sobre la mesa de debates los temas donde tiene que tener activa participación nuestra población, nuestra juventud, nuestros universitarios, nuestros estudiantes, los trabajadores, a los cuales hay que ir enseñando y capacitando para que tengan ese don de servicio de paje a rey. Discúlpenme este término que no lo uso frecuentemente porque yo no creo en Dios. Por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución, para mí, debería de quitarse y ponérsele mayor énfasis en la cuestión laica, laica de nuestro país, donde, por ejemplo, las autoridades eclesiásticas ahora en estos momentos reciben más de 50 mil soles del erario nacional. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Entonces todas las otras confesiones religiosas deberían de estar beneficiándose del erario nacional. Son cosas importantísimas a las cuales hay que ponerle bastante incidencia, hacer bastante hincapié para que se cambie y se trabaje un nuevo contrato social en una asamblea constituyente donde todos los peruanos estemos representados, donde todos los peruanos tengan participación activa, Manolita. Muchas gracias, Eduardo. Le doy pase a Carlos Santander para luego saludar también a Víctor Bautista que se conecta desde Brasil, desde otro punto de Brasil. Brasil acoge a miles de peruanos. Es un bastión bastante fuerte. Adelante, Carlos, al expuesto por Eduardo. ¿Qué tendrías que decir? Yo concuerdo plenamente con Eduardo. O sea, es decir, hay una agenda muy amplia en términos de lo que son cambios en el país. Para eso es necesario deliberar. Y también concuerdo que hay un endurecimiento por parte de ciertos sectores en el Perú que impiden esa deliberación. Pero yo creo que eso es parte de la habilidad y el juego político de las diversas fuerzas que van avanzando. A mí lo que sinceramente me apena es que quienes subieron al gobierno no es que no tengan legitimidad, sino lo que me preocupa es realmente, como nuevamente insisto, la fuerza argumentativa. No es que no sepan hablar, no es en términos formales, sino en términos de contenidos claros, en términos de la dirección política que debe recorrer. Un proyecto, una visión de país, pensar la democracia más participativa. Entonces, a mí me preocupa eso. Entonces, que lo que se está prácticamente jugando ahora son cuestiones fundamentalmente formales, que es la existencia sobrevida de Pedro Castillo. Y curiosamente él lo hace en una circunstancia, nada más simbólico, en circunstancia en que están pidiendo la vacancia de él. Me parece un error político, sinceramente, que bueno, yo no sé cómo se irá a subsanar. Tal vez termine... O sea, hay una serie de situaciones, en realidad. Una situación de ellas es de que el tiro, el golpe es como un tiro por la culatra. Entonces, al final de cuentas, no quedó en nada. Lo vacan hoy, por ejemplo, a Pedro Castillo y bueno, y lo despachan de la presidencia de la República, asumen Dina Buloarte. Hay una situación bastante impredecible, es un escenario bastante complicado. Pero ahí cuando Pedro Castillo choca con el orden constitucional, yo creo que es una situación mucho más peligrosa para el propio Pedro Castillo que a favor de las corrientes que podrían estar apostando en una situación de que en una situación de excepcionalidad se pueda realmente realizar o llevar a cabo algún tipo de reforma. Entonces, es una situación bastante complicada, que claro, eso solamente se va a resolver en el transcurso de estos días. Ok, Carlos, gracias. Se está sumando también de Ulises Rosas. Desde Suiza, estamos conectados con varios lugares del mundo donde residen peruanos y antes de darle paso a Víctor Bautista. Bueno, vamos a darle el pase. Si me pones, están llegando una serie de mensajes. Por favor, si me ayudan, estamos aquí. Don Elita, me voy a la universidad corriendo. Es más, agradezco muchísimo por la invitación. Gracias. Sigamos discutiendo todos esos temas que son sumamente pertinentes. Todo cambio está a disposición de los peruanos en el exterior, no solamente el día de hoy para el análisis, sino para crear conciencia y alternativas en un momento crítico y en el que el presidente de la República, Pedro Castillo, ha decidido instaurar no solamente un gobierno de excepción y en el que ha señalado en su mensaje a la nación se reorganizará el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. También ha dicho que se comunicará inmediatamente esta decisión a la OEA, se respetará el modelo económico, se respetará la propiedad privada y por el otro lado ha señalado de que se va a empezar a gobernar con decretos ley. Ha hecho un pedido a que se entreguen las armas a la Policía Nacional y que la Policía Nacional tiene el firme compromiso y deber de combatir la delincuencia. De igual manera ha hecho un llamado a la sociedad civil y a todas las organizaciones sociales de base como no solamente soportándose en ellas esta decisión. Víctor Bautista, ¿cómo analizas este mensaje y este momento por el que atraviesa nuestra patria? Tu micro, Víctor, tu micro, por favor. No se te escucha. No se te escucha. Mantenerse ordenado. Entonces, déjalo. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes, Manuela, muy agradecido por la invitación. Aquí, ya desde ayer en la noche ya estaba con un presentimiento al respecto de esto. Inclusive, en mis páginas de redes sociales había puesto como el día a día. En verdad, lo que ha sucedido en Perú es un resquebrajamiento de la democracia a consecuencia que tenemos en esta última gestión legislativa. si cierras tu micro, por favor. Jesús. Gracias. Ok. Hemos tenido en esta gestión legislativa una, desde el primer día del segundo, de la segunda vuelta, una acción pues confrontacional y han transcurrido quince meses y la parte legislativa en ningún momento ha presentado algún proyecto o alguna, ha promulgado alguna ley en beneficio de las grandes mayorías vulnerables y entre ellos estamos nosotros como peruanos residentes en el exterior. Tú siempre has estado participando y nosotros todos referente a la situación de los peruanos en el exterior. Estoy asistiendo en directo el Congreso y justamente el inefable Juan Carlos Lizar Zaburo ha presentado su voto de apoyo para la vacancia presidencial. Ante este acto que ha hecho el señor presidente ya en este momento ya deja de ser presidente de la República elegido democráticamente y se convierte en un dictador. un dictador porque va desde ahora a promulgar decretos leyes. Esta situación también se ve reflejada en que lamentablemente la situación de la crisis no solamente política sino judicial la crisis económica post pandemia en que ha transcurrido esta gestión del señor señor Pedro Castillo es lo que ha llevado. También nosotros yo en mi modesta opinión estoy en parte conforme con lo que ha hecho el señor Pedro Castillo porque sinceramente de parte de ellos de parte del ejecutivo tampoco no ha habido proyectos o propuestas nacionales para los peruanos en el exterior. Por eso espero que en esta nueva convocatoria a elecciones para congresistas constituyentes se presenten candidatos para que puedan articular y hacer un capítulo para los peruanos en el exterior porque nosotros los peruanos en el exterior siempre hemos enarbolado la bandera de la independencia y soberanía de cancillería. En el aspecto judicial también lamentablemente siempre el poder judicial el ministerio público y anteriormente el consejo nacional de la magistratura nombraban personas de dudosa reputación o irregularmente. Entonces con esta nueva junta nacional de justicia que en el gobierno de Vizcarra y PPK disolvieron esa y reorganizaron esa institución de elección de magistrados y al en este momento haber hecho su pronunciamiento para que se disuelva el congreso también está reorganizando las instituciones pilares de la democracia como es la administración de justicia. Estamos todavía se podría decir atentos a lo que va a suceder en las próximas horas porque este es una forma de disolución del congreso que la tenemos lamentablemente en la historia nacional con el 5 de abril del 92 donde en ese entonces Alberto Fujimori disolvió el congreso a las 10 de la noche e inmediatamente mandó el ejército a cerrar el congreso y a intervenir todas las instituciones que él ha puesto ahora Castillo como reorganizaciones supongo que inmediatamente en estos momentos el ejército las fuerzas armadas deben estar tomando algunas providencias referente a esta sesión del congreso y también el ministerio público fiscalía de la nación la junta nacional de justicia contra la orilla el tribunal constitucional porque va el Pedro Castillo ha dicho de que va a reorganizar todas esas instituciones y por lo tanto estamos a la expectativa de cómo se van a realizar esas intervenciones y reorganizaciones además que el día último domingo ha habido elecciones regionales y eso también se está viendo porque entonces los que han sido electos y los que han sido candidatos a estas elecciones municipales y regionales también no se se podría decir que están en stand-by y no se sabe qué es lo cómo será en los próximos días si se le va a reconocer su derecho a ser nombrados y todo eso todavía se puede decir que estamos en un momento de una situación que se va a resolver en las próximas horas gracias 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 Víctor Bautista diversas miradas diversos enfoques frente a la decisión que ha tomado el presidente constitucional de la república en un momento en el que sí se había evidenciado claramente un desequilibrio de poderes en un momento en que desde el legislativo no solamente es que no tenía aprobación ante la ciudadanía tenía un margen de 4 o 5 por ciento de aprobación la mayoría pedía que se cierre el congreso de la república un congreso que había no solamente se había encumbrado de mucho poder había realizado cambios a la constitución que tanto defienden y que decimos si una nueva constitución se plantean desde otras voces había quitado la posibilidad de que el soberano el pueblo se pronuncie a través del referendo una serie de hechos que realmente decíamos y lecturamos políticamente que estábamos atravesando un momento crítico también hay que señalar un ministerio público un sistema judicial muy cuestionado con claros vínculos con el narcotráfico bancadas en el congreso de la república mafiosas delincuenciales que tenían su propia agenda medios de comunicación que nunca formaron que más por el contrario alienaron y desinformaron a la población en su conjunto en este marco de cosas es que el presidente de la república ha decidido implantar un gobierno no solamente de excepción sino que ha señalado que va a reestructurar reorganizar el ministerio público el poder judicial el tribunal constitucional y otras instituciones se sobreentiende de nuestro estado peruano Ulises Rosas estamos desde Suiza si puedes prender la cámara qué impresión te deja este momento por el que está atravesando nuestra patria qué información tienes desde Perú adelante y bienvenido a todo cambian noticias muchas gracias Manuel muchas gracias por tu invitación bueno profundamente preocupado más que todo por el futuro sobre la acción en sí del presidente de la república creo de que este tira y afloja con el congreso todo este año y medio perdido en este tipo de componentes políticas acusaciones ha sido realmente trágico para el país la promesa de un gobierno de un gobierno temporal en el cual se inician una serie de reformas es algo que creo que al menos en la gran mayoría de los peruanos va a calar las informaciones que tengo al menos en el interior del país la gente está muy tranquila muchos de ellos esperaban esperaban un desenlace a partir de hoy día y creo que lo están tomando con calma en algunos sectores al menos en los sectores del interior del país ahora el problema es siempre que nos enfrentamos a una realidad la realidad de los medios de comunicación el copamiento de sus informaciones etcétera etcétera pero la preocupación creo que por mi parte por ejemplo va ahora justamente el tema programático hemos visto de que un gobierno armado un gobierno mal armado puede traer consecuencias graves nos hemos visto con que las únicas autoridades las únicas funcionarios que podían ser llamados todos tenían un pasado una mochila cargada que pesaban muchos de ellos con acusaciones condenas por corrupción etcétera el congreso no es mejor o sea si vemos la cantidad de gente con juicios pendientes etcétera etcétera es una cosa terrible creo que el proceso ahora el paso que se puede dar porque ya el paso está tomado o sea hablar un poco ahora sobre la sobre la legitimidad la constitución y todo eso es un tema que nos va a ocupar posteriormente pero digamos el status quo ahora es se ha cerrado el congreso lo que el congreso está haciendo actualmente está ya al margen de sus competencias ahora cómo pueden ser esas competencias realmente afirmadas por una acción que no ha sabido hacer los últimos en el último año y medio y en los últimos 30 años va a ser muy difícil pero lo que yo trato un poco de leer es ver la posibilidad de un cambio y la posibilidad de que realmente podamos tener esta vez la capacidad de armar un país de armar un estado en el cual no solamente podamos tener la posibilidad de tener políticas de estado políticas de estado para todos los peruanos porque esto de las buenas intenciones ya nos ha pasado una factura las buenas intenciones de mucha gente apoyando simplemente un gobierno sin tener un conocimiento de lo que es el estado pues ha sido algo que nos ha que nos ha arrastrado este tema el otro tema es un tema operativo que lo acaba de conversar también con un conocido en Perú y me dice mira el tema es de que el ejecutivo tiene ahora pisada la manguera o sea prácticamente el tema económico el funcionamiento del congreso la financiación de las actividades congresales ellos no tienen pues la llave del banco central de reserva ni el banco de la nación entonces creo que va a ser un choque de poderes en las próximas 24 horas y realmente el alinearse la mayoría de personas tratan tratando de alinearse yo no creo yo no creo realmente de que tengamos esa esa libertad de alinearnos con algo lo que sí debemos tener es un compromiso con la construcción de lo que hay ¿no? ese tipo de alineamiento lo que nos está trayendo es justamente eso de que me pongo del lado del que creo que puede ser ganador y cuando gana estoy en la misma porque tampoco sé qué hacer con el país ¿no? entonces la posición de los ministros renunciantes ahora por ejemplo es una proposición que por supuesto es respetable pero no es definitiva ¿no? o sea este partido no se va a ganar por goles o sea no es qué ministros renuncian y qué ministros no ahora ¿cómo se va a inclinar esta balanza del poder? eso lo vamos a ver en las próximas horas ¿no? y eso es para mí lo importante o sea llamar a la calma llamar un poco a la reflexión y llamar y decir bueno el estado que hemos llegado es un estado nuestro a través de nuestros votos logramos de que no hubiera una mayoría aplastante a través de nuestros votos logramos que un candidato que estaba pues en los últimos lugares lograra ser presidente ¿no? y es un poco la conciencia ciudadana ahora que tenemos que que llamar apelar y no solamente la conciencia ciudadana sino la capacidad que deben tener ahora todas las personas de decir este es un país al que tenemos que manejarlo nosotros ahora no se maneja simplemente con buenas intenciones ni técnicamente las decisiones políticas tienen un sustento técnico pero esas decisiones políticas tienen que ser osadas valientes y tienen que ser de acuerdo a las necesidades de un estado que está prácticamente al borde de una catástrofe gracias definitivamente de acuerdo con lo vertido por Ulises Rosas desde Suiza los peruanos en el exterior estamos atentos a lo que está pasando en nuestra patria es cierto ya se tomó la decisión cómo quedan todas estas acciones que después del mensaje del presidente de la república se están tomando en el congreso de la república cómo está reaccionando la población acaban de informarnos desde diversos lugares del Perú que la población está tranquila que demuestra cierta aceptación al mensaje presidencial y no hay que lecturar estas reacciones ahora hay que hacer hay que ser mesurados en cómo y cómo vamos a afrontar lo que se viene y qué se viene después de esto yo quiero dar lectura por ejemplo este es un poco el termómetro de cómo va reaccionando la población dice Jonathan Valderrama dice gracias Castillo vamos Perú carajo Jonathan Valderrama saludos desde Argentina también señala Enrique Bravo esperemos que ahora se instale un gobierno con verdadero cambio social a favor de los más desprotegidos y justamente veían y se percataban de que la este gobierno y desde el legislativo no estaban legislando no estaban gobernando para los más desprotegidos John Bustamante dice constitución del setenta y nueve y ya lo correcto es restituir la constitución del setenta y nueve Edwin Cornel y María Airaizamán y es hora bien que se cerró el Congreso de la República miren que son chas que están escribiendo a todo cambia y todos de acuerdo esto es un termómetro vuelvo a decir cómo lo ha tomado la población dice Iris Rojas si ya estaba estresada gracias presidente y también piden que se cambie el jurado nacional de elecciones y todas las instituciones como la fiscalía poder judicial te se organicémonos llaman a la organización del pueblo peruano Alberto Zabalete estoy feliz por fin Castillo cerró el Congreso siguiente para restituir la constitución del setenta y nueve te hiciste Zuna restituir la constitución del setenta y nueve RB auto por favor usen el raciocinio basado en la ley dice los deseos y sueños no tienen cabida en el proceso ilegal Alberto auto miro Contreras Chavarri bien por cerrar el Congreso Raúl Alexander que bien se cerró usan palabras bastante fuertes Iris Rojas viva tomarme nuevo aliento para regresar de nuevo con fuerzas y nuevas esperanzas este cierre del Congreso este cierre del Congreso la población lo está tomando como una esperanza para que desde ese espacio desde este nuevo espacio que se pueda construir con el pueblo de de esperanzas al pueblo que se aborde temas que involucran a las grandes mayorías que se ponga en primer lugar la agenda Perú también nos señala de que no se ve no se ve que estén tanques en las calles las fuerzas armadas o como en su momento hiciese este Alberto Fujimuri dice gracias este Coro Valdivia de igual manera desde Estados Unidos desde Honduras al fin cierre el Congreso yo creo que estoy segura que porque la plata y la presión de la corrupción sí también hay una lectura de que esta acción esta reacción esta decisión tomada por el presidente de la república ha sido debido a que lo iban a suspender no olvidemos que el día de hoy estaba fijada la fecha y la hora a partir de las 3 de la tarde para que el presidente de la república Pedro Castillo en su defecto su asesor legal se presentara y respondan ante la tercera moción de vacancia que se había presentado en el Congreso Flor Guillén es que no podía exponer este gobierno de mostrar una mejilla no votar por la chica ni la renovación del porque ni del partido de los chirinos bueno así tenemos una serie de mensajes a favor de esta decisión Rosario González así la vacancia no se haya logrado la intención del Congreso iba a insistir en la suspensión del presidente lo dijo la Mari Carmen Alba en una entrevista que le hizo Milagros Leiva varias posturas varias posturas en relación a lo que está pasando en nuestra patria el pueblo en sí los que los peruanos de a pie saludan esta decisión pero hay que ser cautelosos hay que ser cautelosos que nos viene después de esta acertada decisión desde el Congreso hoy en voz es un golpe de estado para eludir responsabilidades que lidan con lo penal este vamos a darle paso a Pedro Angulo gracias por estar en todo cambian noticias en tanto en tanto se adecua con el micro vamos a darle paso a Jaime Antezana hacer un ligero me dicen rápido comentario Jaime puedes prender el micro y luego damos pase a Pedro Angulo gracias por estar sumándose a esta transmisión de todo cambia desde la ciudad de Milano Italia gracias gracias Jaime adelante que lectura tienes Jaime Antezana hay que decirlo es un analista sociólogo analista del escenario político vamos a escucharlo muy buenas tardes por favor le damos pase a Jaime Antezana que había ingresado y luego pasas tú por favor cierren sus micros para no interferir en la comunicación adelante Jaime Antezana bienvenido a todo cambian noticias buenas tardes Manuela de Hora Peruana y saludo a todos peruanos en Europa lo que lo que ha ocurrido en el país hace horas no más de dos horas es un golpe de Estado hay que decirlo con absoluta claridad lo que ha hecho Pedro Castillo es quebrar el orden constitucional este que el Congreso era el peor que el Congreso era vacador que el Congreso era gaipista que el Congreso era todo lo que era es cierto pero nada justifica el camino que se ha tomado el camino del pueblo institucional que es el que ha hecho Castillo de manera unilateral y por lo tanto en estos momentos él es el presidente constitucional derivado de la voluntad popular se ha convertido en un dictador no hay no hay otro nombre que poderle poner frente a frente a esto que mucha gente exigía mucha gente decía hay que hay que cerrar el Congreso cerrar el Congreso como si el Congreso se pudiera cerrar por voluntad del presidente no es así los Congresos se cierran si se cierran como lo hizo Vizcarra el 2020 pero esta se parece a la del 1990 cuando Fujimori decide disolver el Congreso de la República el año 92 y yo creo que en ese sentido entonces Castillo se ha convertido en un nuevo dictador y no hay otra forma que llamarlo las dictaduras no pueden pasar por más que el Congreso haya hecho lo que quería por más que en el Congreso se venía un narcogolpe yo llamaba un narcogolpe y sigo pensando que el narcogolpe se venía pero había que esperar el narcogolpe para que el pueblo salga y le encare pero no para que Castillo tome una decisión unilateral ¿no? este de dar de dar el golpe de Estado ahora ¿cómo está él? yo acabo de escribir un pequeño comentario diciendo que Castillo ¿no? el nuevo dictador pasa de la soledad del poder al ostracismo político es obvio todos sus ministros están renunciando nadie va a querer estar en un gobierno dictador segundo las fuerzas armadas los comandantes generales o han renunciado o simplemente no le dan el respaldo ya está muerto de esa manera ya no hay forma de hacerlo de que este gobierno pueda tener ningún respaldo sectores sociales sí los del sur ciertos sectores del país exigían el cierre del congreso como si dependiera de la voluntad individual del presidente de la república cuando no es así tiene sus procedimientos y las democracias representativas son así entonces no va a tener respaldo de la calle la gente la mayoría está en una incertidumbre por el llamado toque de queda que creo que tampoco va a hacerse efectivo el congreso está funcionando y el congreso seguramente tomará las decisiones que correspondan no sé si lo vacará y lo destituirá en el acto acaba acabo acabo discúlpame Jaime acabo y esta es una noticia de último minuto acaba ahorita el congreso de la república de vacar al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral o sea viene la respuesta política por parte del congreso de la república acaban de votar los legisladores y han declarado incapacidad moral y los votos hacen que se esté vacando al presidente Pedro Castillo en este escenario la lectura política varía minuto a minuto Manuela es lo que venía diciendo se viene entonces una decisión del congreso ya se tomó ya lo vacó no había otra alternativa ya no ya ni siquiera por ninguna razón anterior solamente por haber cerrado el congreso ya él ya está fuera ya ya se puso fuera la comunidad internacional en el acto seguramente iba a deplorar el golpe de estado y el quiebre institucional fue entonces Castillo se va derechito a la cárcel él va a ser detenido si es que no se va en asilo inmediatamente no hay otra otra salida movilización popular dudo que no haya salvo en Puno salvo pues en alguna parte del sur peruano pero dudo que en el país haya movilizaciones en defensa de la decisión de Castillo he visto el temperamento de mucha gente en las redes porque en mi red principalmente está gente de izquierda ¿no? que cree que está bien que esto que tiene que hacer se tiene que comer asamblea constituyente no va a haber asamblea constituyente entiéndalo eso es un proceso que requiere algunos cambios y hoy lamentablemente no no puede haber una asamblea constituyente en estas condiciones eso no quiere decir que haya la necesidad de una nueva constitución yo creo que sí debe haber una nueva constitución ya esta está quebrada está hecha papilla por el ejecutivo y ahora y sobre todo por el congreso ellos son los que han hecho papilla esta constitución el tribunal constitucional también ha sido parte de esa de esa de ese legicidio pero ahora entonces la salida viene por el congreso entonces seguramente será Dina Boluarte o de repente también la vacan a ella y viene José William Zapata y se cumple el pronóstico si es que es así en ese escenario si va Dina Boluarte bien se abre un gobierno de transición pero solo con convocatoria a elecciones presidenciales y no con convocatoria elecciones generales es decir no se van a ir todos bueno pues nos fregamos porque lo que queríamos esta es la lectura esta es la lectura Jaime y amigos de lo que está sucediendo en este momento en nuestra patria hace dos horas y media aproximadamente se cerró el congreso adelante Pedro Angulo adelante adelante bueno en este momento Dina Boluarte ha tuiteado y señala rechazo a la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el cierre del orden constitucional con el cierre del congreso se trata de un golpe de estado que agrava la crisis política e institucional que la bueno se nos fue la imagen en líneas generales este Dina Boluarte está en contra de la decisión tomada por Pedro Castillo por el presidente de la república que tenemos que decir adelante Pedro Angulo si prendes su cámara por favor Pedro Angulo bueno este no 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 está conectado este adelante Pedro Angulo desde donde te comunicas y cuál es tu postura en este momento se cierra el congreso por mensaje a la nación el congreso sigue en funciones acaban de vacarlo por incapacidad moral la vicepresidenta se ha pronunciado en contra de la decisión de Pedro Castillo este es el escenario político en nuestra patria lamentable este Pedro Angulo no puede conectarse este Otto desde donde te estás comunicando adelante adelante Pedro sí buenas tardes gracias por mi invitación como lecturas el escenario político tres momentos simultáneos cierre del congreso vacan a Castillo por incapacidad moral y Dina Boluarte se acaba de pronunciar señalando que está en contra de la decisión tomada por Pedro Castillo lo real es que ha sido ha sido un tema que no ha abarcado una preparación ni un acuerdo ni siquiera del ejecutivo lo que sucede es que el presidente se ha desesperado ante las declaraciones de Salatiel Marrufo las últimas revelaciones de los casos que se conocían y también lo del ex jefe de la Dina de la Dini eso es grave en realidad porque él sabía lo que estaba sucediendo entonces sabiendo que lo iban a abacar él se trató de adelantar pero sin ningún acuerdo sin ninguna preparación nosotros hemos visto anteriormente lo que fueron los golpes de por ejemplo Velasco los golpes de Fujimori y realmente pues movilizaron gente movilizaron militares policías cerraron canales de televisión tomaron las instituciones aquí lo que se ha visto es que simplemente él dijo golpe de estado pretendiendo que la gente lo va a apoyar y la realidad es que algunos en las calles de pronto lo apoyen pero la mayoría de la ciudadanía no es verdad que hay una crítica para el congreso pero al cerrar el señor castillo el congreso sin que hubiera las dos falta de confianza es una es un cierre inconstitucional entonces el presidente castillo cruzó la línea y ya estaba en una dictadura y eso es lo que ha pasado tres realidades Mauro Valderrama desde Berlín como tomas el hecho de que por ciento un votos acaban de vacar al presidente de la república el congreso sigue sesionando la vicepresidenta Dina Boluarte parece parece que se alista a tomar a ponerse la banda presidencial tomas pero todos estos análisis no tienen en cuenta a la población al peruano de a pie al soberano adelante Mauro bueno ahora sí Manuela ya puedo puedo amanecerme acá con gusto en el comentario bueno mira en primer lugar como decíamos cabeza fría toda la zona ardiente estaba claro estaba claro que el congreso iba a vacar ya estaba muy claro eso segundo Dina Boluarte Dina Boluarte todo lo que ha hecho estaba claro también que ella estaba preparado para hacer lo que está haciendo entonces hay un escenario en donde las fuerzas que siguen al sector fascistizante inmoral corrupto mafioso representado por el congreso a la cabeza pero que está el poder judicial la gran prensa y bastantes partes del aparato del estado por un lado y castillo con sus con su con todas las características que ya lo conocemos que trata de definirse a quien el problema es acá quien llama a quien quien se pone al lado del pueblo esa es la definición ahorita y no vagamos por cuestiones acá de cuestiones legales porque sabemos que la constitución del noventa y tres es irrita ipso iure significa que es inválida en sí misma porque por todo como fue hecha no la constitución del noventa y tres se hace atropellando la constitución del setenta y nueve o sea tranquilamente ahí hay un espacio para volver a la constitución del setenta y nueve pero vamos a lo siguiente castillo está llamando a la paz está llamando a la concordia ha llamado a la concordia entre peruanos entonces si él se pone a la cabeza del pueblo y empieza a hacer la agenda llamado a un gobierno de unidad nacional con sectores del progresismo con sectores empresariales nacionalistas pero mauro mauro para situarnos en el momento acaban de vacarlo con ciento un votos acaban de vacar al presidente castillo los del congreso a las tres de la tarde o sea estamos hablando de aquí a dos horas se prevé que dina volvarte estaría juramentando como presidenta del perú esa es la nueva realidad política en nuestra patria entonces que tenemos que hacer otto adelante bienvenido a todo cambia noticias estamos en transmisión desde la ciudad de milán italia con diversas miradas de los peruanos en el exterior peruanos en nuestra patria que tienen diversas posturas diversas diversos análisis pero lo que aquí debe deprimar es mucha sensatez en aras de que el perú entre en un proceso de cambio en aras de que el perú esté unido y de que no haya violencia que no se genere violencia es lo que hacemos también el llamado desde todo cambia noticias este otto nos está colegando adelante este jaime a las tres de la tarde se prevé la asunción de mando de dina volvarte qué información tienes desde el perú bueno me parece la decisión más atinada no creíamos que el que el narcogolpismo quería abacar a castillo quería abacar a volvarte y e ir por por este por la presidencia de transición con william zapata no ha ocurrido eso no ha ocurrido la sucesión constitucional con dina volvarte es es lo mejor ahora lo ideal sería que dina volvarte convoque a elecciones generales y que se vayan todos eso es lo que el país ha reclamado hace buen tiempo no ni ni con castillo ni con el congreso ni con el congreso golpista de eso se trata creo que esa era la salida entonces si esa va a ser la salida entonces ya tenemos nueva presidenta no ya se está informando disculpenme ya se está informando a nivel internacional infobae dice el parlamento peruano aprobó por una abrumadora mayoría la vacancia de la hora expresidente quien hace instantes abandonó palacio de gobierno junto a su familia la vicepresidenta dina volvarte rechazó la decisión de pedro castillo de quebrar el orden constitucional en tanto legisladores hicieron una invocación a la primera dama la primera en la línea de sucesión para que asuman las funciones de presidenta del perú luego de el autogolpe dado por pedro castillo esto es lo que están informando a nivel internacional y el pueblo el pueblo está tranquilo por favor si alguien en perú me puede informar relacionado a ello adolfo lachea desde que parte del perú te estás colegando por favor a todo cambian noticias buenas buenas tardes de aquí como están me escuchan bien y adelante desde qué parte te estás conectando a todo cambian noticias que se emite desde la ciudad de milán italia para los peruanos en el exterior si buenas buenas tardes estoy hablando desde la ciudad de lima perú cómo va informan cómo están las cosas por allá y cómo toman los peruanos de esta este mensaje del presidente la decisión del congreso y el hecho de que dina volvarte estaría asumiendo la presidencia bueno aquí hay más este interés por parte de la de la clase política y de los este propios congresistas no eh que de la población en general de momento han acordonado las principales plazas de lima no la plaza san martín la plaza de armas no y este la puerta de muchas instituciones públicas como es el poder judicial están acordonadas para evitar pues que haya algún tipo de desmanes por parte de manifestantes pero de momento no hay movilización en la en la calle lo que hay es una especie de estupor generalizado por las medidas que ha tomado Pedro Castillo ¿no? y hace unos minutos el congreso de la república pues acaba de de vacar por incapacidad moral a Castillo ¿no? por mayoría de casi ciento cincuenta votos más o menos porque ha habido seis abstenciones y diez en contra entonces este se ha visto a Pedro Castillo a Pedro Castillo salir de palacio acompañado del ex premier Aníbal Torres y su familia rumbo desconocido no se sabe hay rumores de que quiera pedir asilo en en este en la embajada de México y hay un grupo de gente que está ahí haciendo una especie de manifestación gritando en las afueras de la embajada para que no permitan de que Pedro Castillo pues sea asilado o ingrese o ingrese dentro de la de los ambientes de la embajada ¿no? o sea hay una especie de estupor generalizado ¿no? hay unas se arremolina la gente ahí a las afueras de la avenida Bancai donde se encuentra la sede principal del congreso de la república ¿no? los congresistas se han abrazado que dicen que es un saludo a la democracia ha habido pronunciamiento de diferentes este personajes ¿no? del poder judicial la presidenta del tribunal constitucional estaban pidiendo un pronunciamiento por parte de las fuerzas armadas de momento hay una incertidumbre generalizada no se sabe qué es lo que va a pasar hay rumores de que la la vicepresidenta Dina Boloarte va a ser aupada este al al cargo de presidenta ¿no? sería la primera vez en la historia del Perú que una mujer ocuparía la presidencia del Perú ¿no? pero de momento todo son especulaciones no se sabe así si acierte cuál es el maniqueo político que va de itinerario que va a seguir el congreso de la república no sabemos cuál va a ser la posición este en los próximas en las próximas horas de Pedro Castillo en fin hay una una situación de incertidumbre ¿no? en este momento acaba de detener la policía nacional el auto el carro que transportaba Pedro de Castillo en la avenida Wilson no sabemos con qué razón ¿no? y quién ordenado la detención porque saben muy bien que solamente la detención se puede efectuar en flagrancia o cuando hay una orden judicial por parte de un juez competente ¿no? Gracias Adolfo hola Chea gracias gracias por su participación en todo cambian noticias recordar que estamos en transmisión directo a través de las plataformas analizando todo lo que está pasando en nuestra patria en un momento en el que hay una serie de escenarios políticos para nuestra patria son tres horas en que las cosas van cambiando hace aproximadamente tres horas dio el mensaje a la nación el presidente Pedro Castillo cerrando el Congreso de la República y decretando de que se instalaba un gobierno de excepción ahora el Congreso de la República con 101 votos vacan por incapacidad moral a Pedro Castillo Dina Boluarte ha señalado de que estaba en contra de la decisión dada por Pedro Castillo todo hace prever de que a las tres de la tarde hora de Perú se estaría estaría asumiendo Dina Boluarte de acuerdo a la línea y a la sucesión como corresponde pero el pueblo el pueblo el soberano donde está vamos a ver cuál es la reacción del Perú profundo teniendo en cuenta que Lima no es el Perú señores vamos a ver si Pedro Castillo se asila en alguna embajada reacciones reacciones de peruanos en el exterior de peruanos en nuestra patria adelante Ernesto Surco bienvenido a Todo Cambia Noticias desde Milano Italia te saluda Manuela Bastidas adelante si puedes prender tu cámara para poder conversar Ernesto Surco no está logrando conectarse Jaime Antezana ¿cómo evaluas? ya sabemos que estás contra el tiempo tu participación en este momento Jaime prende tu micro por favor Jaime prende tu micro no se te escucha bueno adelante con la vacancia de Castillo con la juramentación que va a ocurrir de Dina Boluarte si está ahora entonces se restablece el orden constitucional eso es lo que lo que está ocurriendo y por lo tanto ya Castillo ya abandonó Palacio lo más probable es que no salga del país inmediatamente va a haber ido una orden general para que no salga el país y seguramente ya quedará en manos las autoridades del Ministerio Público que seguramente solicitará lo que se hace el procedimiento de prisión preliminar prisión preventiva y irá a la canasta ya por este golpe solo por este golpe ya él va a merecer no solo la cárcel y la inhabilitación no sé si por 10 15 o 20 años entonces el hombre está cancelado su gobierno empezó mal terminó mal eso es lo que ha pasado con Castillo ¿no? como él lo dijo en la mañana o desde el día de ayer estoy pagando los costos de mi inexperiencia bueno pues si no si no tenía experiencia tenía que rodearse de buenos asesores y ha tenido de los peores asesores de este país ¿no? porque cualquiera le hubiera dicho ¿sabes qué? no puedes cerrar el Congreso mientras no te denieguen dos veces la confianza así dice la Constitución si tú lo haces te vuelves dictador así de simple debió decirle por lo menos si yo hubiera asesor y yo hubiera dicho ¿sabes qué? y conmigo no cuentes porque si lo vas a hacer en el acto salvo porque es así es de cuestión de principios Manuela es cuestión de principios en el tema de la democracia ¿no? así como no aceptamos el golpismo el narcogolpismo no aceptamos y hasta ellos se han cuidado sí de quebrar leyes pero no se no han hecho no han ido no han quebrado totalmente el orden constitucional en su lógica vacadora o de suspensión o de acusación constitucional de traición a la patria siempre buscaron ir por alguna figura legal siempre buscaron cualquier tinterillada pero no quebrando el orden constitucional y él lamentablemente fue por el quiebre institucional por desesperación porque creía que el día de hoy lo iban a vacar que habían alcanzado los 87 votos es posible que él se haya enterado de que Perú Libre iba a votar a favor de la vacancia y ahí sí lograban los 87 votos entonces este pero lo de Perú Libre también era un albur no estábamos muy seguros pero él sí estaba seguro y se desesperó y dio el golpe de estado y el golpe de estado hoy lo va a dejar en la nada él no regresa más a la política peruana eso lo van a lacrar ya no hay forma así es son diversas son diversos enfoques miradas aquí estamos haciendo el análisis de lo que está ocurriendo en nuestra patria y bien legalmente esta disolución tuvo efectos legales o sea al disolver en el mensaje a la nación Pedro Castillo dice cierre el congreso los actos que se están llevando a cabo en el congreso en este momento son válidos legalmente si son válidos Víctor Bautista adelante el abogado Víctor Bautista ¿qué dices desde la mirada legal no política? exactamente en mi primera participación informé de que esto él se había convertido en un dictador por haber quebrado el estado constitucional de derecho democrático por lo tanto él había asumido pues ya había dejado de ser presidente electo democráticamente y se había convertido en un dictador además la experiencia y el mal asesoramiento y también pues en una primera oportunidad nosotros los peruanos en el exterior teníamos en él una esperanza de un cambio y de una visión para nosotros los pecs lamentablemente también él no solamente tuvo falta de conocimiento como presidente de la república sino que también se dejó mal asesorar y eso es lo que ha llevado a esta crisis en este momento él ha ingresado a la subprefectura Lima y en estos momentos yo estoy percibiendo que él ha ingresado en una situación de detenido y esperemos que la señora Dina Boluarte también sabiendo el ejecutivo y el legislativo están en una situación pues muy deficiente que ella también en coordinación con todas las instituciones se convoquen a nuevas elecciones generales porque también nosotros vamos a aceptar de que la señora ingrese porque va a estar respaldada por estos congresistas que en estos momentos se podría decir que están apoyando a la señora Dina Boluarte pero cuando ella les quiera mover la mano entonces ahí ellos también van a volver a declarar su vacancia por lo tanto que se vayan todos agradecidos y gracias por la participación de los ilustres colegas el doctor Adolfo Lachea Plag el doctor Pedro Angulo que te había comunicado por interno Manuela que los estaba invitando gracias perfecto vamos a darle pase gracias Víctor Bautista aquí se reciben las posturas posiciones de todos de todos los enfoques necesitamos miradas análisis objetivos claros estamos en una incertidumbre en este momento y lo que dice Víctor Bautista es también cierto señores un congreso deslegitimado un congreso de espaldas al pueblo un congreso que ahora aplaude a Dina Boluarte un congreso con esas cualidades y con la calidad de congresistas que tenemos va a quedarse en este momento la población cómo va a reaccionar estoy convencida de que sí va a haber una reacción pero esperemos de que nos enfrente a la población Pedro Angulo adelante por favor prende tu cámara Pedro Angulo para que puedas decirnos qué opinión tiene de todo lo acontecido en nuestra patria bueno estamos apreciando que ya aparentemente hay un un reordenamiento han habido pronunciamientos de distintas instituciones del mismo comando conjunto de las fuerzas armadas de la presidenta del poder judicial de partidos políticos del tribunal constitucional que rechazaron el pronunciamiento del señor Castillo y seguidamente ahora ya el congreso como bien se dice ya lo ha vacado él está en estos momentos detenido como dice el doctor Bautista en la prefectura entonces esa es la oportunidad de la reorganización política del país probablemente vamos a tener la primera mujer presidenta y lo que rogamos lo que esperamos es que se tomen buenas decisiones que se arme por ejemplo un consejo de ministros adecuado con personas que conozcan de cada uno de los temas de las carteras y que no primen sobre todo alianzas sino la sensación de gobierno que se ve que se vengan al poder que se acerquen al poder con proyectos que se acerquen conociendo cada uno de cada una de las carteras y entonces eso probablemente va a ser bueno para el país es verdad que el congreso está discutido pero tenemos que tener un orden y en ese sentido paso a paso recuperemos la democracia no hemos estado viviendo en democracia no hemos estado viviendo un gobierno ha habido un desgobierno ha habido un abuso ha habido corrupción ha habido una organización criminal que se especializó en enriquecerse a costa del poder estamos saliendo de eso entonces avancemos paso a paso de un día para otro el país no va a cambiar poco a poco es cierto no sé si me permites adelante 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 por favor sí yo discrepo un poco con los dos expositores porque miren acá no se va a esperar nada nuevo con el nuevo gobierno de la Dina Boluarte porque acá hay una clase política que se le domina los caviares que son los que la han apoyado no para que de vacarse a castillo ella pues asuma la presidencia y el equipo o el grupo de presión económica y política sea la que se encarga de ser el soporte en el gobierno no en segundo lugar yo veo con mucha preocupación cómo es qué tan fácil es el hinchamiento político acá la prensa realiza unos juicios paralelos no le interesa cuál es la posición que de manera autónoma se pueden pronunciar tanto el ministerio público como el poder judicial ya de antemano hacen un hinchamiento político sobre la persona y no se respete el principio constitucional de la presunción de inocencia de otro lado ha habido unos colaboradores eficaces pero el proceso de colaboración eficaz tiene diferentes pasos y una cosa es yo colaborador eficaz brindo información sensible que ni consultando con la huija el ministerio público va a encontrar pero esa información esos dichos pasan por otra etapa que se llama de corroboración ah usted señor dice tal cosa y tal cosa bien vamos a verificar documentalmente o con algún elemento de convicción de que eso es cierto entonces hay un proceso bastante largo no para poder este acreditar fehacientemente que Pedro Castillo cometió los delitos de corrupción que le están imputando unos colaboradores eficaces que por salvar el pescuezo son capaces de empeñar hasta la camiseta y mentir como unos bellacos yo lamento la decisión que ha tomado Castillo por una mala asesoría como bien dice antesana y el doctor este angulo este porque porque pensaron pensó que lo iban a vacar el congreso en sí se ha convertido en un no en un este en una representación del voto popular sino se han convertido en unos grupos de presión en lobbies que se encargan de defender intereses de grupos empresariales o de grupos de poder y están totalmente divorciados de la realidad social del país es por eso que ha perdido tanto prestigio el congreso de la república que se ha convertido en un congreso eminentemente vacador de acuerdo a los intereses que se generen vacan cualquier presidente o sea ya el equilibrio de poderes se ha perdido principalmente ahora yo lo que creo que Dina Boluarte la van a atornillar en el poder y dudo bastante que ella en un acto democrático intente convocar elecciones ¿no? para que puedan haber unas elecciones generales tanto a la presidencia como al al congreso y terminar con esta crisis decía decía lamentablemente se cortó la transmisión de Adolfo Lechea vamos a luego a darle pase en este momento ya tenemos al exdiputado Gustavo Espinosa quien le doy la cordial bienvenida a todo cambia noticias don Gustavo Espinosa cómo analiza este momento tres momentos políticos que se está viviendo el mensaje del presidente de la república en el que se pronuncia y señala que a partir de ese momento de su mensaje se instalaba un gobierno de excepción el congreso ha vacado por incapacidad moral al presidente luego de ello y todo hace prever que la primera vicepresidenta Dina Boluarte asumiría funciones a partir de las tres de la tarde una vez juramentada en el cargo ¿cómo analiza esta sucesión de hechos que se están dando de manera rápida en nuestra patria del Perú? Bueno en primer lugar para agradecer la posibilidad de intervenir y explicar algunas cosas habría que decir que lo que ha ocurrido mi querida compañera es que se ha consumado una especie de salto al vacío que fue lo que finalmente dio Pedro Castillo más o menos a mediados de la mañana en realidad se trataba de una aventura que no tenía ninguna posibilidad de no haber sido concertada antes con otras fuerzas políticas y sociales y con segmentos por lo menos segmentos definidos de las fuerzas armadas que pudieran acudir en apoyo y en asistencia a una acción que pudiera significar un paso adelante nada de esto ha ocurrido ha sido simplemente una aventura política que tenía digamos un mal final más o menos previsible el congreso efectivamente por 101 votos contra 6 con 10 abstenciones ha aprobado la vacancia y ahora a las 3 está prevista la instalación del nuevo gobierno hay dos posibilidades acá una posibilidad es que la gente de la mayoría parlamentaria presione a Dina Boluarte para impedirle que asuma la presidencia después de decir que formalmente ellos están dispuestos a reconocerla obligarla a prácticamente renunciar de tal modo que no que se niegue a participar en el nuevo gobierno la otra posibilidad ciertamente es que si asuma la presidencia pero me da la impresión de que haya fuerte presión sobre ella para que no asuma de tal manera que quede el camino expedito a fin de constituir un gobierno presidido por José Guillén Zapata que es el presidente del congreso esto traería ciertamente un desenlace más rápido y un tránsito más rápido hacia las posiciones más reaccionarias y a la instalación de un régimen ultraderechista extremadamente conservador como es el que la mayoría parlamentaria ha pretendido imponer en el país en última instancia hay que decir que si bien Castillo quiso dar un golpe de estado en realidad lo que se ha producido es un golpe de estado dado por la ultraderecha finalmente ha sido derribado el gobierno de Castillo por sus propios errores por sus propias limitaciones por sus propias precariedades a las cuales habíamos hecho hincapié en distintas ocasiones y ahora se abre el paso para la imposición de un gobierno en lo fundamental conservador y reaccionario en todo caso van a tratar de mantener la vigencia del congreso actual hasta el dos mil veintiséis no van a aceptar la convocatoria a nuevas elecciones para que se vayan todos entre comillas porque van a decir que si ya se fue Castillo porque se van a ir los demás y más bien van a tratar de consolidar una dirección política de la ultraderecha en la conducción del estado eso es básicamente lo que habrá de ocurrir el problema es que el movimiento popular está bastante desorientado se ha generado un clima de confusión bastante amplio los partidos de la izquierda no se han puesto de acuerdo en los las propias fuerzas parlamentarias que apoyaban a Castillo se han dividido el bloque parlamentario prácticamente votó masivamente por la vacancia de la presidencia de la república el grueso de Perú libre también lo hizo propio de tal modo que prácticamente Castillo quedó aislado sin ninguna posibilidad de apoyo político de parte de segmentos del movimiento popular ahora hay un clima de cierta tensión de cierto desorden callejero pero seguramente esto se va va a atenuar va a amainar y luego habrá una etapa de confrontación social de más largo alcance depende cómo finalmente se establecerá el nuevo gobierno si finalmente sucede que se impone William Zapata con todo el equipo reaccionario esto se interpretará efectivamente como un triunfo de la región y generará una reacción popular que irá creciendo conforme se desarrolle en los días y luego habrá una situación más tensa y más difícil básicamente eso es lo que podría decir a ustedes ahora muchas gracias muchísimas gracias don Gustavo por su análisis amplio que nos sitúa en un momento bastante crítico frente a ello qué opina este a lo que acaba de exponer Gustavo Espinosa es diputado de nuestra patria Mauro desde Berlín qué opinión le merece este escenario que ha analizado don Gustavo Espinosa Montesinos Mauro Gamarra Mauro Valderrama por favor escuchó usted lo que el escenario que ha descrito y analizado don Gustavo Espinosa qué apreciación le merece que se estaría esto en realidad es un triunfo de la derecha van a permitir que Dina volvarte asuma la presidencia y que esta pueda ser controlada por las bancadas que están que han votado masivamente contra Pedro Castillo fue un salto al vacío el mensaje y la acción de Pedro Castillo el pueblo está inmovilizado cómo cómo ve este escenario realmente muy preocupante esa incertidumbre al único que favorece a la a la ultraderecha porque ellos se han venido preparando todo el tiempo claro a don Gustavo le hacemos caso porque por la experiencia que tiene no hay que olvidar su trayectoria ha sido dirigente inclusive de la CGTP entonces y él está ya en el Perú y sus apreciaciones pues tiene mucho fundamento ahora Dina Veloarte yo tengo la opinión más bien que así como se ve de acá como lo vemos de acá Dina Veloarte va a trabajar con la ultraderecha no le cuesta nada a ella ella se va a prestar a todo eso entonces el escenario ahorita es desfavorable para el campo popular hay que decirlo claramente entonces este el 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 Castillo ha sido tomado por la por está ahorita en una en prácticamente en el en un en un cuartel del ejército me acaban de llamar ¿no? Entonces este miren compañeros sin embargo es un escenario complicado pero es el momento de que la clase trabajadora y los demócratos luchamos por los todos los derechos tenemos que darnos cuenta que parte de culpa tenemos también nosotros que hemos estado buscando todo no hemos no hemos leído bien los escenarios no hemos hecho caso a los consejos de los veteranos entonces ahora es el tiempo de buscar pues un frente amplio democrático porque lo que viene así si si no hace caso lo que dice el congreso lo van a sacar y van a ir como decimos en peruanol con la pata levantada van a ir con todo van a querer la la mina no nos olvidemos todo toda esa agenda que tiene que tiene la ultraderecha en el Perú dentro del escenario internacional entonces lo único que cabe ahorita es a tomar una actitud de coordinación defensiva entre las fuerzas del campo popular eso eso sería y sobre todo no perder el contacto con las organizaciones de base que a pesar que no están ahorita en su mejor momento sin embargo son la referencia habemos las CGTP las federaciones los ronderos las organizaciones de base a nivel nacional para poder coordinar también acá con la migración como nosotros respaldamos y la orientación básica es defender la democracia y la gobernabilidad el estado de derecho en el Perú eso sería más o menos gracias gracias Mauro Valderrama desde Berlín bueno Jaime Antezana ya para ir cerrando esta transmisión qué opinas frente a lo vertido o a lo analizado por Gustavo Espinosa prende tu micro por favor Jaime no creo como dice Gustavo Espinosa que esto ha sido un gol un triunfo de la ultraderecha concepto que yo no uso porque nuestra derecha hay que decirle al señor Espinosa se ha vuelto criminal hay que decir hay que llamarlo como tal el narcogolpismo que es sostenido por una coalición criminal en el Congreso ganó esta coalición criminal no ganó porque ellos lo que querían era vacar a Castillo vacar a Dina Boluarte y poner a José William Zapata en la presidencia de transición ese era su objetivo lo logró no lo logró lo que logró es la vacancia con más de 100 votos creo que 112 dos votos dos ha tenido que optar por una salida por una sucesión constitucional que es Dina Boluarte no podíamos oponernos a esa sucesión que haya negociaciones o no la política es eso tenemos que aceptar las negociaciones lo que sí te puedo decir es que el objetivo mayor de ellos era el poder total y no han logrado el poder total ¿no? entonces veamos si ha habido o no negociaciones con ella lo veremos en el transcurso de la asunción que ella va a tener en unos minutos ¿no? este lo cierto es que no se han ido con su gusto totalmente ¿no? no se han ido con su gusto no han logrado llevar a la presidencia de transición o a la presidencia del congreso presidencia del congreso que la tiene no han llevado a la presidencia de transición a William Zapata y por lo tanto estamos más o menos tranquilos Dina Boluarte ha jugado sabemos perfectamente al pececito muerto ha jugado a no hacerse olas a no pelearse con nadie porque sabía que este gobierno no duraba este año lo sabíamos los cálculos más o menos de las personas que conversábamos no resistía porque es crisis política más ingobernabilidad eso era una mezcla que a cualquiera lo desesperaba más aún este tenías ahí ¿no? la vacancia como amenaza la suspensión como amenaza y lograron la desesperación de Castillo quien seguramente no tiene buenos asesores debería haberlos nunca debió tener esos asesores y lo llevaron a convertirse en un golpista eso es lo que va a terminar siendo en la historia si va a tener es un pie de página como un golpista Castillo no va a merecer más en las páginas de la historia del país muchas gracias Jaime muchas gracias Jaime vamos a darle pase ya para ir cerrando esta transmisión porque retornamos en una hora aproximadamente Adolfo Laechea adelante qué apreciación tienes de lo vertido de lo analizado por don Gustavo Espinosa en este momento crítico hay que reconocer crítico para el Perú porque los que más pierden son los peruanos de a pie bueno un saludo a Gustavo Espinosa en principio yo creo que entre el gobierno indiferentemente de quien entre se va a encontrar con un panorama económico muy crítico en el país que eso va a retroalimentar a un agente agitador como es Antáurumala Antáurumala ha venido haciendo una campaña bastante agresiva en el interior del país los Andes parte de la selva de sectores sociales que se encuentran resentidos por el abandono que sufren de décadas del Estado y que este actual gobierno no ha sabido suavizar entonces por ahí vamos a ver si Antáurumala presiona para que haya un adelanto de elecciones generales de otro lado la derecha la ultraderecha no es una ultraderecha monolítica o sea tiene claroscuros lo que ha habido acá es un acuerdo de mínimos ¿no? que no se llegaba a plasmar y que lo único que aceleró esta vacancia ha sido justamente el disparo en el pie que se ha hecho casi al tratar de disolver el Congreso inconstitucionalmente ¿no? eso sí un disparo al pie por falta de olfato político porque no estaban reuniendo los votos para proceder a una votación en términos normales ha acelerado su salida de palacio lo que sí yo veo que probablemente lo encierre unos 36 meses lo amplíen a otros 36 meses porque como es crimen organizado y vayamos a ver si en el transcurso del tiempo los dichos de los supuestos colaboradores eficaces que vino a ser el gabinete a la sombra se sostienen pues ¿no? y después no estén diciendo disculpa nos equivocamos cuando ya el mal está hecho yo creo que acá ahora tiene que haber una una claridad de los diferentes actores políticos de tratar de tranquilizar a los inversionistas de tratar de tranquilizar este al mercado porque sinceramente el Perú está perdiendo competitividad debido a los conflictos internos que está teniendo en la desestabilización política yo creo que acá se va dentro de los próximos seis meses se va a atisbar más este conflicto social ya exacerbado por el como les digo por este señor Antáguro Mala que va a aprovechar la coyuntura ¿no? que se ha presentado con esta crisis política generada por el propio congreso que se ha dedicado a ser un congreso vacador antes que un congreso que dicte leyes que favorezcan el desarrollo del país ¿no? y continuamente estoy confrontando con un ejecutivo que no ha tenido la destreza de juntar a los actores más representativos para desempeñar cargos dentro de la administración pública ¿no? ha escogido gente de su entorno pensando que con ellos iban a echar a andar el aparato del estado y le ha salido el tiro por la culata agradezco la invitación que me has hecho y a los excelentísimos panelistas y a tu admirable persona ¿no? de preocuparse con esta sensibilidad social de este momento tan neurálgico que está atravesando todo el país muchísimas gracias gracias Adolfo gracias a todos los invitados Jimmy Heredia por favor si puedes tener tu cámara manifestarte porque los peruanos en el exterior estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra patria la sucesión de hechos políticos está cambiando o minuto a minuto es necesario sentar posición escuchar todas las voces embrecemos a dialogar a ser tolerantes y a construir eso que se rompió en nuestra patria la posibilidad de escucharnos este Jimmy no prende su adelante Fabricio a ver Jimmy Jimmy Heredia buenas noches desde Europa gracias a todos los que se están contactando conectando a esta transmisión adelante sí buenas noches verdaderamente es lamentable que suceda estas cosas en nuestro país se interrumpe verdaderamente el sentido democrático y creo que somos culpables todos los peruanos yo creo que esto debemos de decir bien claros en esta en estos objetivos pienso de que se necesita reconstruir al país y de este modo no vamos a reconstruir pienso que se debe de tomar decisiones drásticas se debería haber tomado al inicio no se ha querido hacer quizás por no no querer interrumpir el sentido democrático entre entre vírgolas como se llama entre paréntesis pero creo que estas cosas nunca se han visto y no deben suceder pienso de que en estos momentos el país debe comprender una cosa es que nosotros queremos vivir en un sentido democrático debemos ser nosotros portavoces ¿no? de que es lo que verdaderamente se necesita queremos una democracia o queremos verdaderamente vivir en un país del tercer mundo somos en el tercer mundo pero peor de lo que se está viviendo y creo que nosotros quienes estamos en el exterior podemos opinar y podemos verdaderamente dar una forma de cómo este guiar al país de qué modo que nosotros necesitamos muchos que están en nuestro país no ven verdaderamente cuál es el cómo es que estamos verdaderamente en nuestro país visto en otros sectores y creo que esto no lo merecemos pienso que nosotros los peruanos del exterior debemos luchar por una auténtica democracia y sobre todo donde se respeten los derechos gracias 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 a ti gracias a los peruanos en el exterior Fabricio Orozco bienvenido a todo cambia noticias te saludamos desde la ciudad de Milano Italia los peruanos en el exterior también estamos involucrados en todo lo que pasa en nuestra patria no solamente porque hemos tenido dos impresentables lo voy a decir cuál fuese el escenario político dos impresentables dos buenos para nada esas venerizos en la política como son Lizard Sabudú y Ceballos que poco o nada han hecho por nosotros y no lo van a hacer no lo van a hacer por eso los hemos declarado personas no gratas sea el escenario que fuese Manuela Bastida jamás va a cambiar su discurso así es que en este momento en el que hay una sucesión de hechos escenarios distintos en menos de tres horas que además está decirlo Fabricio el mensaje a la nación con lo ya escuchado en todos los medios por el presidente Pedro Castillo la vacancia en el Congreso de la República el hecho que a las tres de la tarde pueda juramentar Dina Boluarte Dina Boluarte muy claramente alineada a la derecha ella ha soñado con ese momento es mujer yo soy mujer sí mi saludo a las mujeres pero las mujeres valientes corajudas que se la luchen y se jueguen por el Perú a ellas mi saludo y no a las que han actuado con cálculo político señores señor Orozco cuál es su visión cuál es su análisis en este momento un saludo a todos los amigos que están conectados lo que ha pasado hoy día es ya un corolario de todo un proceso de descomposición que sufre el sistema político peruano y que debilita definitivamente nuestra democracia y lo que hemos visto hoy día es la caída de un régimen que si bien es cierto tenía respaldo en las en las urnas porque en la segunda vuelta sacó una votación que no era propia vamos a ponerlo en esos términos ¿no? acordémonos que Castillo pasa a la segunda vuelta con casi veinte por ciento de los votos nada más entonces eso nos demuestra la debilidad de nuestro sistema y nos lleva a tener un presidente que se ya tenía un origen que no era tan legítimo y se fue deslegitimando con una serie de denuncias de corrupción que han llegado al extremo en los últimos dos días ya de tener colaboradores eficaces en los procesos penales que daban cuenta de situaciones en las cuales Castillo recibía dinero de manera inigual entonces lamentablemente la corrupción es transversal a la derecha a la izquierda al centro a todos y lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción y lo segundo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema democrático desde el año dos mil dos mil uno cuando cayó Fujimori se buscó darle un cambio consensuado a una constitución que era la constitución del noventa y tres sin embargo la comisión PIS no prosperó en el congreso y eso se fue quedando y lo último que hemos tenido ha sido una serie de reformas electorales que han sido un mamarracho jurídico por parte del gobierno Vizcarra donde lo que se hace es debilitar las instituciones democráticas que son prácticamente inexistentes en el país vamos a decirlo de esa forma tenemos una ley de partidos muy bonita auspiciada por la fundación sueca IDEA auspiciada por la cooperación internacional pero en realidad la ley de partidos políticos es eso papel y letra no hay partidos políticos en el país y si no hay partidos políticos en el país que son el primer filtro para defender el sistema democrático de un país tenemos lo que hemos tenido hasta ahora un congreso totalmente deficiente un presidente que deslectimado desde el inicio y que se dedicó a cometer acciones de corrupción él y su entorno familiar hay que decirlo así como es sus sobrinos están prófugos los hermanos y las hermanas dos de ellos están fugados la esposa también está implicada en tráfico de influencias y en recibir dinero la hija cuñada también está procesada y ha estado detenida y así podemos seguir enumerando todo lo que ha habido en este año y meses de este gobierno que como repito es el corolario de todo un desgaste de nuestro sistema democrático y debilitamiento de nuestro sistema democrático por no tomar las decisiones acertadas para reformar el sistema democrático por no tomar las decisiones acertadas para reformar nuestra constitución de acuerdo a lo que el país quiere y como reitero desde el año dos mil uno tenemos esa agenda pendiente y no obstante ello hemos incurrido en reformas electorales que lo único que han hecho ha sido debilitar el derecho de representación que tenemos todos los peruanos respecto de nuestros representantes yo no me siento representado por el congreso es más no tengo vinculación con mis congresistas no me rinden cuenta no recogen el sentir y la voluntad del ciudadano que los ha respaldado con su voto y eso es algo principal y fundamental en una democracia y mientras tengamos un congreso donde se eligen congresistas de la manera como se elige plurinominal con cifra repartidora con partidos que son cascarón donde la gente se inscribe en los partidos dos meses antes de que empiecen las elecciones y se cambian de camiseta porque antes estuvieron en otro partido y en la elección anterior estuvieron en otro partido y parece que van coleccionando las camisetas políticas como si fueran figuritas de un álbum entonces mientras tengamos ese camiseteo en nuestra política vamos a tener lo que hemos tenido y lo que tenemos hasta ahorita en el país un presidente deslegitimado que pasa a la segunda vuelta con casi 20% de los votos una segunda fuerza electoral que pasa a la segunda vuelta con 18% de los votos entre los dos no hacían 40% de la votación eso es dramático para una democracia y a eso hay que añadirle el desgaste que tiene la clase política que no existe no hay clase política hay actores políticos que se aprovechan de la política pero no hay clase política no hay formación política en los partidos no hay partidos y por tanto no podemos tener representantes idóneos entonces de una buena vez que este momento nos sirva de reflexión para ver hacia dónde vamos en este periodo de transición donde va a asumir la presidencia la vicepresidenta que es Dinavo Luarte que también tiene el mismo origen débil y endeble que tiene Castillo con la diferencia de que ahora ella está respaldada por el Congreso y va a tener que consensuar con las fuerzas entre comillas fuerzas que están en el Congreso ¿no? entonces eso es parte de lo que estamos viviendo por otro lado me ha parecido rescatarme en el tema de que se haya defendido cuando menos nuestra democracia nuestra democracia puede ser malísima pésima pero es democracia y no podíamos entrar nuevamente en una situación como la que ya hemos vivido el 5 de abril del año 92 cuando se cerró el Congreso se intervinieron todas las instituciones eso es lo que pretendió hoy día Pedro Castillo y no le dio buenos resultados pero creo que que nos sirva de reflexión a todos los peruanos que tenemos que modificar nuestro sistema electoral nuestro sistema democrático que tenemos que fortalecer nuestra democracia que tenemos que ir a reformas estructurales que tenemos que ir a tener distritos electorales uninominales que tenemos que tener partidos políticos con personas que tengan carrera en los partidos políticos y que no jueguen al caniceteo que tenemos que tener en realidad instituciones de verdad y no cosas creadas en la ley por cerebros ilustres como el amigo Tuesta que se le ideó una ley pues y le pagaron un montón de dinero en consultoría y este es el resultado de lo que tenemos ¿no? y esto es un momento de reflexión para nuestra democracia es un punto de inflexión si no tomamos decisiones para que en este proceso de transición de dinamol y en lo sucesivo el país puede estar luego experimentando situaciones que sean totalmente adversas a una democracia débil no representativa a un país donde la grande mayoría no no vean satisfechas sus demandas y sus necesidades que son además derechos y que cualquier país civilizado en el mundo se encarga de proveer a sus ciudadanos ¿no? hay mucho que cambiar en el país tenemos 70% de informalidad en este país solamente tributan 30% de personas el resto no las empresas tributan y tratan de evadir los impuestos con acciones judiciales si tenemos Telefónica que le debe millones de millones al Estado y el Grupo Romero que le debe millones de millones al Estado y etcétera cuando deberían ser ellos los llamados a dar el ejemplo de tributación el éxito de las democracias que son fuertes el éxito de los países desarrollados es porque los países tienen instituciones sólidas fuertes y tienen una ciudadanía cívica que está además acostumbrada a mantener su Estado entonces que sirva esto de un punto de inflexión en este momento muchísimas gracias Fabricio Orozco desde donde te has comunicado por favor dinos yo estoy en Lima gracias gracias nosotros en diversos lugares se han comunicado desde Ruiz Alemania Estados Unidos Brasil Argentina España estamos transmitiendo desde Italia gracias a todos los peruanos que se están comunicando y que están preocupados por nuestra patria yo quiero darle paso al director de palabra contra palabra un medio de la región central de nuestra patria del corazón del Perú a Eduardo Ferrara gracias por estar presente vamos a seguir transmitiendo estamos casi dos horas y media en transmisión todo ya se pone al servicio de los peruanos en el exterior de los peruanos en nuestra patria y Gabriel que tú la tienes en esto el escenario político está cambiando minuto a minuto sí sí Manuela con las del caso tuve que retirarme intempestivamente pero bueno en poco menos de una hora la suerte de Pedro Castillo ha ha devenido en desgracia ¿no? pero precisamente al momento de hacer el estudio el análisis de la realidad la caracterización de las sociedades hay que tener en cuenta algo que en política se llama legitimidad y bueno lamentablemente para Pedro Castillo desde el comienzo de su gobierno ha sido ha devenido en ilegitimidad ¿por qué? porque precisamente ahora somos especialistas en esto todos nuestros actores políticos son especialistas en algo que voy a señalar y resaltar la deslealtad la traición que brota por los poros de muchos de nuestros actores y lo que está viviendo en estos momentos Pedro Castillo es precisamente esa caracterización de los actuales encumbrados políticos entre comillas deslealtad y traición que les que tienen a flor de piel porque primeramente al haber tomado la decisión Pedro Castillo de disolver el congreso una petición un clamor del pueblo peruano no solo desde hace 18 meses sino de mucho tiempo atrás precisamente por el comportamiento criminal por el comportamiento corrupto por el comportamiento impune que venían que venían acostumbrando y que venían demostrando muchos actores políticos enclavados engarzados agarrados del poder del congreso de la república hoy se manifiesta de la manera más brutal posible este es el pago de lo que ha sembrado Pedro Castillo durante estos 18 meses para con muchas personas y para con el principal actor que le puso en este traicionar las promesas de campaña hacia el pueblo peruano este es el este es el este es el pago y este es el costo de lo que va a pasar y de lo que en breves minutos vamos a tener la juramentación de Dina Volarte acondicionada allanada el camino no limpiada el camino de los casos de corrupción por los cuales se veía también otra farsa pero que se la limpió en la comisión de ética de constitución del congreso de la república en un dictamen elaborado por el congresista Edgar Reymundo se le allanó se limpió y en breves momentos vamos a tener a la primera presidenta mujer de nuestro país una mujer que también que también se ha prestado a esta traición entonces lo que lo que va a venir en los sucesivos días para nuestro país es el agravamiento el agravamiento de la crisis política ¿no? y estos supuestos luchadores de la libertad desde la democracia en nuestro país son los primeros violadores de esta constitución de esta constitución irrita y legal que supuestamente están defendiendo ¿no? porque ¿cuáles eran los presupuestos? los argumentos para supuestamente espectorar a Pedro Castillo a través de maniobras leguleyas maniobras políticas y hoy día lo han logrado porque han oriado a Pedro Castillo a que tome esta decisión trascendental para nuestro país que era una exigencia del pueblo peruano pero que ahora hay que saber hay que saber encaminarla ¿qué dice a todo esto el pueblo peruano? bueno el pueblo peruano está convulsionado efectivamente no sabe qué posición tomar pero bueno ahí están ahí están los que han ido poco a poco desgranándose de estas de esta de esta mazorca en medio de traiciones deslealtades y argumentando que hace tiempo tenemos democracia ¿qué democracia vivimos en nuestro país? ¿qué estado de derecho vivimos en nuestro país? cuando desde las más encumbradas personalidades en todas las áreas especialmente del sistema judicial peruano encarcelan al robagainas encarcelan al ladrón de celulares pero los que se levantan en peso en nuestro país los que se roban todos los presupuestos de nuestro país están en cárceles doradas o están por ejemplo convenia del ministerio y del poder judicial paseándose por Europa como es el caso de Keiko Fujimori y ahora tenemos a un presidente nuevamente encausado por supuestos delitos de corrupción Manuela muchísimas gracias yo agradezco a todos nuestros invitados que hemos estado en transmisión en directo desde todo cambian noticias desde la ciudad de Milano Italia los peruanos en el exterior somos tres más de tres millones y medio que estamos fuera de nuestra patria que somos mucho más que remesas estamos preocupados por lo que pasa en nuestra patria que aportemos con profesionales que tenemos dos representantes impresentables en el congreso dos nefastos para la historia de los peruanos en el exterior dos ganapanes que se suman a estos 128 ganapanes que el día de hoy van a juramentar 130 miserables del congreso de la república a una taimada en política ¿qué decir? así es sí voluarte va a ser juramentada por un congreso deslegitimizado con un congreso con 4% de aceptación señores así es y si hubiéramos querido que se elegiren las urnas como lo fue Pedro Casillo no estoy de acuerdo no estuve de acuerdo con Pedro Casillo pero siempre defendí el voto del pueblo y hoy día vamos a respetar a un congreso que pone después de jugar a las más diabéticas perversas todo el escenario lo han armado estos golpistas así es este escenario que estamos viviendo este 7 de diciembre a 8 de la noche en Europa a 2 de la tarde en el Perú lo han armado los grandes empresarios los grupos de poder económico los medios de comunicación la fiscalía el poder judicial congreso nefasto traidor miserable golpistas vendematria a la fundamental a Dina Volvante vamos a tener una presidenta elegida golpista y lo digo con que asumo la responsabilidad de mis palabras ojalá ojalá pase a la historia haciendo cambios reales pero cuando uno en política actúa taimadamente civilinamente deslealmente traicioneramente no esperemos nada y alguien decía este momento Fabricio Orozco dijo este momento es profunda reflexión para los peruanos es momento de sacar lecciones es momento de organizarnos de armar proyectos serios de organizar a la población de involucrarnos en política de generar conciencia cívica de interesarnos en la cosa pública de no ir a asumir un proceso un cargo producto de elección popular y ir a asaltar al estado el voto popular no tendrá el derecho de asaltar al pueblo peruano eso no es así uno dice política por vocación señores con ética con honestidad con disciplina con ocasión de servicio eso no se tiene en nuestra patria el Perú se está desangrando mientras 130 miserables golpistas se van a quedar en el congreso y vamos a ver ahora en torno a quién va a convocar este este nuevo gabinete ministerial Dina Boluarte ojalá tenga el coraje de una mujer trabajadora ojalá tenga la valentía ojalá emule a Micaela Bastidas pero eso está tan lejos señores Dina Boluarte no le llega ni a los talones a lo que significa Micaela Bastidas ojalá trascienda Dina Boluarte porque si no igual que a Pedro Castillo te van a tender la camita y vas a seguir Pedro Castillo no es tanta nada de presidentes corruptos y golpistas vas a acabar presa si es que no te pones a la altura de la historia a la altura de las circunstancias nos desvanece la posibilidad de una nueva constitución pero no perdamos de esperanza no perdamos de esperanza de ver un Perú con justicia social donde las grandes mayorías sean representadas en un congreso que ponga como prioridad la agenda del Perú ponga como prioridad al Perú primero y no a los intereses subalternos señores estoy sí indignada estoy decepcionada de esta clase política de esta podredumbre en la que está nuestra patria así es la historia frente a estos escenarios hay que sacar lo mejor de nosotros amigos de peruanos en el exterior jugámonos al servicio de nuestra patria a los peruanos en nuestra patria no bajen los brazos no se dejen comprar por un plato de lentejas como lo hacen estos miserables golpistas el ministerio público también debe ser cambiado no es posible tener a una presidenta del poder judicial con claros indicios de corrupción a un ministerio público con claros indicios de mafia criminal a un tribunal constitucional deslegitulado a medio de comunicación que te pesetean señores eso lo hemos escuchado eso lo hemos visto y hoy día vemos como sonrientes están presentando la noticia frente a la desgracia no de Pedro Castillo sino de Perú señores y eso no podemos seguir no podemos pero claro Manuela si me permites ya para terminar nomás hay que recordar también de que una uno de los puntos álgidos y que deberíamos recordar siempre es precisamente este congreso de la república que ha terminado por destruir a Pedro Castillo de tumbarlo a Pedro Castillo es este congreso el que le ha quitado por ejemplo el ejercicio universal y democrático al pueblo peruano de decidir sobre las cosas trascendentales en nuestro país por ejemplo a través de un referéndum o de un plebiscito es este congreso que se llama democrático el que le ha quitado ese derecho político al pueblo peruano y es este congreso el que va en pocos momentos ya está ya está todo instalado ya está todo preparado de manera fugaz rápida para la juramentación y el encumbramiento político de Dina Boluarte un personaje que se ha prestado a esta maniobra sucia criminal contra el pueblo peruano y sus derechos políticos civiles y sociales este congreso este congreso es el que el Perú el pueblo peruano debe poner en su sitio de manera contundente a través porque precisamente Pedro Castillo se prestó a este juego puso su cabeza en una bandeja de plata para que estas fuerzas terminen por destruirlo Manuela bueno esta es mi participación ojalá que en otro momento podamos seguir analizando nuestra caótica crisis realidad peruana a través de esta crisis política donde siguen imponiéndose estas fuerzas oscuras y siniestras para seguir se apagó tu micro Eduardo se apagó tu micro se apagó tu micro Eduardo Eduardo se ha apagado tu micro el micro de Eduardo se ha apagado lamentablemente este no se te está escuchando Eduardo para tus palabras de despedida Eduardo y cada uno lo presente por favor su mensaje muy corto Eduardo tus palabras de despedida lamentablemente apagado el micro Mauro Mauro Valderrama tus palabras de despedida desde Berlín vamos a seguir en transmisión vamos a tener un pequeño corte por el momento Mauro adelante compañeros hermanos con las diferencias y las coincidencias un pueblo no un país un pueblo no se va a ir no se va a ir y va a desaparecer también las crisis son un chance tomámoslo por el segundo camino un chance para nosotros vamos a construir unidades del pueblo pero hagámoslo nosotros no esperamos que otros lo hagan por nosotros y tampoco debemos empezar reconociendo también a las organizaciones que a pesar de todo han estado ahí en la lucha con mártires y con todo desde nuestra inteligencia desde nuestra intelectualidad vayamos denos la mano a los sindicalistas a las barrenderas que han aguantado la represión con su propio cuerpo y lo van a seguir haciendo a ellos nuestro saludo a ellos nuestro apoyo desde acá y la invitación a lo a lo intelecto que es absolutamente necesario pongámonos juntos nadie lo va a hacer por nosotros nadie gracias manuela muchísimas gracias mauro tu palabra fabricio de salud a los peruanos en el exterior por favor prende tu micro gracias manuela mira reiterar el tema independientemente de de la ideología múltiple que tenemos los peruanos y peruanos creo que es el momento de decidir de una vez en un punto de inflexión hacia donde queremos llevar nuestro país ya después de 200 años de república hemos intentado todo hemos jugado de todo el otro día yo leía un libro de todas las constituciones que ha tenido el país y las constituciones que ha tenido el país han sido hechas para amoldarse a quienes estaban en el gobierno o sea no tienen un origen en la voluntad de los pueblos que conformamos el país entonces creo que es un momento insisto de reflexión que este periodo de transición que vamos a vivir con Dina con Luarte nos agrade o no nos agrade sirva para empezar a construir un país diferente no el país que hasta ahorita hemos venido siendo después de 200 años no podemos seguir tropezándonos con la misma piedra estrellándonos contra el mismo muro desconociendo nuestra historia y nuestro pasado para volver a repetir los errores del pasado o sea eso es un círculo vicioso en el que estamos metidos cuando deberíamos aspirar a estar en un círculo virtuoso del país y reitero el tema o sea esto es un esfuerzo de todos los perros y de todas las perras los que vivimos acá ustedes que viven afuera ustedes que día a día viven y coexisten en unas realidades diferentes a la nuestra en países que tienen otro tipo de organización probablemente y recoger esas experiencias para construir el país que queremos no se trata de imitar modelos ni de imitar moldes ni de imponer moldes se trata de hacer un país auténtico y eso es lo que hemos perdido hemos perdido más de 180 años en ese tema y eso nos ha llevado a tener estos 200 años de república que cada determinado ciclo entra en crisis entra en crisis pero las crisis no sirven como oportunidades para mejorar sino que las crisis se convierten en momentos de mayor deterioro mayor deterioro y mayor entonces ese es mi punto de reflexión creo que es un momento diferente el que estamos viviendo ustedes desde afuera nosotros desde acá adentro y creo que estos momentos diferentes tenemos que juntarnos para construir el país que todos queremos y que a todos se nos escuche no solamente a los que estamos acá en el Perú sino a ustedes que están en el extranjero que son una fuerza enorme de peruanos que también quieren al país sienten al país mueven al país y sobre todo mueven al país económicamente entonces este es un momento como reitero que puede convertirse en un punto de intrusión ojalá sea así esas son mis palabras finales y agradecerte Manuela por estar con ustedes un saludo a todos ustedes un abrazo especial a mi amigo Víctor artista compañero del colegio y Paitano muchas gracias muchísimas gracias Fabricio muy acertada tu postura todo cambia a esta disposición de los peruanos en nuestra patria y a los peruanos en el exterior al margen de posturas políticas el Perú primero señores Víctor Bautista tus palabras de despedida por favor muy agradecido Manuela por la invitación gracias también a los que co-invitado por intermedio de tu persona a tu digno programa de los peruanos en el exterior todo un cambio estoy viendo las imágenes desde Perú y veo pues que el que podría haber fortalecido y lo mantuvo en el poder al señor Pedro Castillo es el doctor Aníbal Torres el doctor Aníbal Torres en estos momentos está tomando asumiendo la defensa técnica de Pedro Castillo en la prefectura y está siendo tomada su su declaración por la fiscal de la nación Patricia Vargas entonces este momento también es para reflexionar y para ver de que no solamente nuestras instituciones democráticas van a tener la solidez y la fortaleza que debería tener un estado democrático cuando solamente se deja llevar por las personas tenemos que conjugar todos y participar todos si queremos una nueva página para los peruanos en el exterior siempre yo he dicho en todos los cónclaves reuniones que hemos tenido participaciones tenemos que estar unidos y más que todo porque nosotros tenemos que hacernos representantes de nuestras propuestas e iniciativas y también que tenemos proyectos por eso por intermedio esperemos estemos atentos a lo que va a suceder en las próximas horas y para que también la señora Dina Boluarte que es también agremiada al Colegio de Abogados de Lima se vea no solamente en estos momentos como se dice llegué al poder era la vice ahora soy la presidenta apoyada por un congreso pues inefable totalmente y lo que yo siempre he dicho las últimas gestiones presidenciales y legislativo quien ha vencido siempre ha sido el fujimorismo y en este momento quien ha vencido es el fujimorismo aunque no en su totalidad pero es una clase política que no comulga con la vocación y los intereses de nosotros los peruanos ni en el exterior ni en las profundezas de nuestro amado y querido pero muchísimas gracias estimada Manuela a disposición muchísimas gracias que han participado en tu programa muchísimas gracias gracias bueno la historia es esa no Pedro Castillo está rindiendo sus declaraciones ante una fiscal cuestionada con qué autoridad moral puede tomar declaraciones Patricia Benavides señores Irina Boluarte en minutos va a juramentar ante un congreso totalmente deslegitimado esa es la realidad dura cruda de nuestra patria si estás Jimmy Heredia tus palabras de despedida gracias por haber participado en todo cambian noticias lamentablemente Jimmy no prende su cámara Adolfo Lechea si hay algo que decir tus palabras de despedida y si no ya damos Adolfo adelante si Manuel disculpa adelante te escuchamos muchas gracias vivimos tiempos muy convulsos donde en la política nada está escrito no hay un un itinerario o una guía que diga pues mira un manual que por aquí se va encaminada la política son tiempos de cambios y recambios lo que si hay actores políticos que quieren mantener un status quo ¿no? y seguir vigentes porque tengan en cuenta de que detrás de muchos grupos en el congreso están intereses económicos los lobbies de la educación los lobbies de la banca los lobbies de la construcción entonces donde los intereses pero de la gran mayoría de la población nunca van a ser tomados en primer lugar sino como algo secundario en tercer lugar yo creo que no de momento no hay ninguna fuerza política ni conjunto de actores que le diga a la población peruana miren queremos dejar un legado para las generaciones futuras ¿no? lo único que pretenden es mantener un status quo ¿no? y las mismas prebendas económicas que siempre se han tenido yo lamento muchísimo la falta de preparación y de autopreparación por parte de muchos políticos que se adentra al gobierno del estado ¿no? de ahí donde se ve pues que devuelven casi el 80% del presupuesto asignado a las regiones ¿no? de ahí se ve el pésimo nivel legislativo que tienen los congresistas de ahí se ve el oportunismo político ¿no? de los representantes de los peruanos en el exterior que ni truenan ni suenan ¿no? y simple y llanamente calientan asiento y nosotros que hemos vivido en el exterior muchísimos años nos hemos dado cuenta que las necesidades del ciudadano peruano en el exterior siempre están relegadas ¿no? y solamente se acuerdan de ellos cuando hay procesos electorales no hay una preocupación real por la situación social y económica que vive el inmigrante peruano en el exterior ¿no? y tampoco existe pues una una fiscalización de los actos que estos señores hacen a favor de los peruanos en el exterior esperemos que la un acto de democracia de desprendimiento la actual la nueva presidenta Dina Boluarte convoque elecciones adelantadas elecciones generales para poder sanear un poco el déficit democrático que tenemos y cortar de una vez por todas con un congreso que la gente dice no me representa ¿no? muchas gracias Manuela por tu notable programa y a los distinguidos invitados creo que esta plataforma sirve para poder sacar reflexiones y hacer un documento en limpio ¿no? de la de la manera como se tiene que guiar la política en el país muchísimas gracias gracias a ti Adolfo y para este seguir nosotros este analizando invitamos también a sumarse a todo cambia suscríbanse al canal compartan el video vamos a seguir haciendo incidencia con el único afán de generar conciencia cívica en nuestra patria aquí no empieza el Perú mucho menos se termina hay que escribir una nueva historia en nuestra patria con la participación de los peruanos en el exterior gracias a cada uno de los presentes nosotros Jimmy Jimmy Heredia este tus palabras de despedida por favor gracias 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 te felicito verdaderamente por el programa indudablemente que te puedo decir esto que nos sirva verdaderamente a los peruanos en el exterior y a todos los peruanos en el Perú verdaderamente de ser unidos si queremos cambiar si queremos cambiar deberemos verdaderamente ser unidos yo creo que la única cosa en estos momentos es lo que se necesita para indudablemente en todo debemos ser unidos para reformar el país el país necesita una reforma y verdaderamente la única el único modo de llegar a cabo se cumpla estas cosas son verdaderamente que los peruanos sigamos unidos y creo que la única cosa es esperemos esperemos que se llame verdaderamente a una nueva elección porque este congreso ha verdaderamente ha dejado de de decir que lo que verdaderamente es un congreso no no vale decir que es un congreso es lamentable verdaderamente la impopularidad que tiene no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional es una cosa verdaderamente vergonzosa entonces pienso que somos nosotros los llamados en estos momentos a través de la unidad a corregir esos errores y cambiar este sistema gracias Manuela un abrazo y cuídate gracias Jimmy gracias Mauro bueno acabamos de observar a tres de la tarde con dieciocho minutos en el Perú hace su ingreso Dina Boluarte vestida de amarillo si no me equivoco bueno en un color bastante no claro no definido será esa su postura ese es el mensaje que quiere dar desde su vestimenta en el que no va a tener definición o va a estar más del lado de la derecha Dina Boluarte en pocos minutos se convertirá en la primera presidenta del Perú y juramentará ante un congreso de la república en el que está representada las bancadas más nefastas en la historia de nuestra patria íntimamente vinculada a mafia criminal organización criminal a narcotráfico esa es la realidad de los peruanos señores ese es el congreso que va a juramentar a Dina Boluarte sí me alegro que sea una mujer pero espero que esté a la altura de las circunstancias esperamos que tome en cuenta el clamor del pueblo que es sentar las bases para una nueva constitución pero claramente no sé tengo no sé si es un olfato político que me ha dado la experiencia nunca he sido parte del poder no 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 pero sí participo en política permanentemente y me da la posibilidad de lecturar no la noto clara no la noto leal no la noto honesta ojalá Dios me equivoque ojalá me equivoque y que Dina Boluarte se convierta en esa mujer que siente las bases y que se haga respetar el voto del pueblo hay que recordarla que si el día de hoy ella va a juramentar como presidente porque llegó en la fórmula presidencial como primera vicepresidenta del Perú entonces vale decir que vale decir que ella es también elegida ¿no? en voto popular y ahora va a juramentar ciertamente ante un congreso totalmente deslegitimado ¿quién posibilitó ello? y justo lo veía cruzando a través de las cámaras que estamos ahí observando cruzaba Edgar Reymundo Mercado congresista de la república quien hizo un informe donde la limpió la limpió este olímpicamente de todos los cuestionamientos y de todos los cargos que se le imputaban a Dina Boluarte ¿acaso Edgar Reymundo quiere pasar a la historia y estar en algún cargo ministerial? bueno esas son las jugadas políticas en política señores todo está fríamente calculado y negociado así actúa nuestros congresistas de la república así actúa esta clase política nefasta vamos a ver cómo también reacciona esto es lo que se está viendo al interior del congreso de la república ya están en sus asientos los 130 parlamentarios están en entre risas bromas aplausos y bueno ahora se les nota otro rostro el rostro del triunfo de las mafias criminales del pueblo ¿cuál será su reacción? ¿cómo reaccionará hasta ante este cambio de de timón en la política peruana que se instalará a partir de ahora se agudizará la confrontación entre poderes y el pueblo ahora se empezará a gobernar de la manito de Dina Boluarte con el congreso golpista gobernarán más con las políticas orientadas a la derecha y se dejará la agenda del pueblo en su conjunto vamos a ver qué pasa mandarán los miles y miles de soles destinados a los medios de comunicación para que les limpien el rostro la cara de todos estos corruptos en el poder ahora la prensa empieza a vivir un nuevo momento económico y político y vamos a ver cuánto les cambia el rostro a estos señorones de los medios de comunicación que hacen su agosto cada vez que alguien asume el mandato desde ya sea poder ejecutivo y desde los escaños parlamentarios se mueven miles y miles de millones y ese es el negociado que hacen pues los congresistas no solamente el sueldo jugoso que se llevan mensualmente sino también todas las joyorías que tienen desde desde el lobby que realizan desde los medios de comunicación y obviamente lamentablemente Dina Boluarte no cumplió su palabra hace un año atrás ella decía que si vagan a Castillo renunciaría pero no se olvidó de sus palabras y ahora va a ser juramentada por un congreso miserable golpista un congreso que el Perú no lo quiere señores Dina que poca memoria tienes no y cuando uno no tiene memoria en el escenario político esto orienta a cometer los mismos errores y horrores vamos a ver la reacción del pueblo señores nosotros retornamos seguramente en unas horas vamos a tomar un poquito de descanso luego de este de este de estas dos horas de transmisión y retornamos desde todo cambia noticias que se emite desde la ciudad de Milano Italia para los peruanos en el exterior y para nuestros compatriotas en el Perú yo comien yo termino esta programación como inicié viva el Perú carajo señores viva Perú carajo el Perú es del Perú y de todos los peruanos sino de ciento treinta miserables viva el Perú carajo vive el Perú carajo así es compañeros yo quiero cortar pero no se suma Raúl Ariste Ardenas desde la CGTP adelante Raúl Ariste más puede mi vocación y mi pasión por la política que el cansancio señores adelante Raúl Ariste para mí un gusto saludarte a través de la distancia saludos Raúl Ariste bienvenido a Todo Cambia Noticias prende tu cámara por favor cuál es la lectura que tienen saben que la gente del pueblo va a empezar a reaccionar esta situación los ha cogido de sorpresas no no le auguro no le auguro mucho tiempo a Dina Volvarte si dirán Manuela estás reaccionando con el hígado eres castillista no señores yo no soy ni castillista ni Dina Volvarte ni nada Manuela Bastidas es Manuela Bastidas y punto basta pero sí hay que respetar el voto del pueblo o sea cuando no se respeta al soberano ahí empiezan los conflictos ¿no? desde todo cambia noticias este no quiero dejar de escuchar la posición de Raúl Ariste Cárdenas un luchador social un dirigente del secretario general de la región centro de la CGTP Raúl Ariste si puedes prender tu cámara y tu audio para dar tu opinión sobre esto que está sucediendo en nuestra patria en tanto describimos todas estas estas imágenes bueno vemos a una Dina Volvarte muy oronda flanqueada por el cuerpo de seguridad caminando por la alfombra roja vestida de un poquito más se pone blanco ah no señores la ropa no hace a la persona vamos a ver si vas a alinearte yo yo asumo un claro mensaje de Dina Volvarte vestido de blanco creo crema será porque quienes la van a curamentar están íntimamente ligados a ese polvo blanco que hace posible que acumulen miles y miles de dinero será posible que ese sea un mensaje subliminal que ha dado Dina Volvarte bueno hay que darle todas las lecturas muchas fotos mucha risa mucho abrazo mucha mucho colgorio en este momento en el Congreso de la República y el pueblo el pueblo esperando a que se ponga como agenda la agenda del pueblo de las grandes mayorías para tener una mejor educación mejor servicios de salud mejor vivienda estabilidad laboral que se que se que se incorpore a las grandes y miles de sectores no incluidos en la agenda del legislativo del ejecutivo también los peruanos en el exterior necesitamos que se nos incorpore con nuestra agenda y que no solamente se nos tome en cuenta como números como cifras lamentablemente Raúl Ariste Cárdenas no puede conectarse Raúl Ariste si es que puedes prender tu cámara estamos en transmisión desde todo cambia lamentablemente no vamos a tener que cortar y retornamos en breve gracias gracias este retornamos en todo cambia en un par de horas seguramente a continuar con el análisis muchas gracias compartan este video suscríbanse al canal y yo los saludo a 9 de la noche con 30 minutos en Europa 3 de la tarde con 30 minutos en el Perú muy